En el piso se ve bien bonito. Sí, está bien chido. Estamos al aguacate. Y la estela de desplazamiento que deja también. Ah, saca como un árbol... Eh, Sakura. Sí. Y el mío también está lindo, aunque yo no uso mío, la verdad. No, no lo uso el mío. Pero pues ahí va, pues. Hola, chat. Acorde volvió, chat. No hay nadie, chat. No hay nadie en el chat, acorde. Estamos... es un desierto. Solo desiertos. ¿El Quillfish de qué color es? Blanco. Es la parte azul la que cambiaba como por rosita, creo. Déjame confirmarte. Ah, es el normal. Déjame confirmarte. Sí, el cuerpo es rosa. Dos tonos de rosa. ¿Cuál es el más interesante de aquí? Arcanine. A ver. Los Arcanine es amarillitos, ¿no? Vamos a ver qué tan cómodo es hacerlo, porque también luego hay zonas culeras para hacerlo. Pero hazlo de Pokémon que yo no tenga, güey, para que luego me los des. No. Por eso Cordo tiene que hacer el Shiny Home, güey, ya luego me los da. Y así me ahorra la chamba. ¿Ellos atacan? Sí, güey. Ay, Dios. Qué castroso. Güey. Es un perrote, güey. ¿Cómo no te va a atacar? Pinti, qué gozo, güey, no, güey. Está bien lindo Arcanine, Dios mío. Pokémon que nadie odia. Es que yo lo odio. La buena es que Arcanine se nota. Sí, sí se nota, es amarillito. Es un coco. No, picnic no, puta madre. Pero haz un pan de especias para que aumenta la probabilidad. Tú no eres mi jefe. Ay, bueno, sí lo soy. No lo eres. ¿Sí lo soy? No lo eres. ¿Y por qué estás chambeando en un guión en el que te puse a chambear? Me lo hice por cuenta propia. Oh. Si no hubiera querido, no lo hubiera hecho. Oh. Pepaumot es el mejor para atrapar Pikachus. Aquí para matar hordas yo prefiero a Mioscarada porque va súper rápido y los mata en chinga. Yo quiero a Pepaumot porque es bueno para atrapar Pikachus. No me gusta el karate. No duro el karate. Vicerron. Ahí está. Feliz aniversario, Don Nibi. Mira, qué bueno que lo dices, men. A ver, gente, hoy es un día. Bueno, todos los días son un día. Pero hoy no es un día cualquiera. Hoy no es un día cualquiera, gente. Hoy se cumplen, lo puse en Twitter hace rato, mucha gente lo vio. Hoy se cumplen ocho años. Ocho años desde que yo entré a Metapod, gente. Ah, tienes el día anotado. Eh, lo tengo anotado, ¿sabes por qué? Porque me sale el recuerdo de que Pepe me agregó a Facebook. ¡Lol! ¡Cory, gracias! ¡Ay, pinche Paumot! Gracias, Cory. Pues es débil eléctrico, mátalo. Acabo de comprarme el PC Gamer, pero solo el CPU. Solo me falta el muso y el toclado. Agüevo tres meses en el gastario de Nibi. Oh, nice, men. Buena suerte armándola. Nice. Partido. Dice que Pepe Paumot descargó su electricidad. Ojalá yo quisiera que Pepe Paumot descargara su electricidad. Vamos, Paumot, mátalos. Mira, aquí hay un Matías León. Primera vez en el chat. Dice, ¿me regalaría un Pokémon usted, señor Metapod? Sería un trofeo para mí. Cualquier Pokémon sirve. A ver, espera. Te respondo ahora. Soy Rosa y felicito a Nibi de nuevo. Felicidades. Ay, gracias, Rosa. Perdón por no darme cuenta de la otra felicitación. Digo, creo que no. Oh, no, sí, sí. Pero otra donación, no me acuerdo. Mira, Matías. Hoy me siento de buen humor. Estoy cansado, pero de buen humor. Te habla Nibi, por cierto. Muy buena gente. Abre el juego. Abre el Pokémon Scarlet o el Violet, cual sea que tengas. Y pon, si me estás escuchando. A ver, te quiero ver comentando. Matías León se llama. Matías León. Te quiero ver comentándome. A ver si estás ahí. Ahí está. Estoy jugando Pokémon Scarlet ahorita. Ok, muy bien. ¿Quieres que le mande un susurro con la clave? Aquí puedo. Si quieres, sí. Ajá, mira, le voy a mandar. Los demás se van a meter. Sí. Te van a mandar un susurro con la clave, pero dame un momentito para aceptar el Pokémon. Sí, tú me mandas por mensaje, lo pones ahí en equipo y se lo mando ya. Sí. Dicen, te sigo en Instagram hace tiempo. Ay, güey, gracias. Voy a llorar, güey. Dicen, no, no llores. No. Limpia tus ojos, güey. Llora, limpia tus ojos. Es saludable. Nibi, hiciste que llorara. Te vamos a jugar. Güey, hice que llorara un seguidor. No, me siento mal ahora. Estos arcaneos se spawnean muy feo. Gracias, Cassidy. ¿No ves, Cassidy? Gracias, Cassidy. Buenas noches, gente. ¿Cómo están? Quiero felicitar a Nibi por su aniversario de cuando ingreso a MPP. ¿Quién pensaría que ocho años después serías la cara de MPP? Muchas felicidades y que te vaya igual de bien en todo. ¿Soy la cara? Yo pensé que era el vocalista como Queen. Lo... ¿Este es el vino? Serían más divertidos si en vez de jugar videojuegos, Nibi, y Peter se besaran durante tres horas sin interrumpir. Sí, güey, por la saliva y dióxido de carbono compartido. Banda, se me hace bien raro que te feliciten por entrar a la meta para presidente. Yo pensé que era algo malo. Gol. Mira, dude, a ver, el Matías, me vas a dar un momentito porque quiero atrapar un Snivy específicamente. Gracias, Chrome. Nibi, te iba a felicitar, pero después de hacer llorar a un seguidor, ya no te lo mereces. ¡No! No, gente, no. Está feo el spawn de Arcanine, salen muchos Pokémon aledaños. Voy a abortar este Shiny Hunt. No te saldría tantos aledaños si te comieras un puto santo. No, porque siguen, pues, se spanean por zonas, güey. Aunque lo hiciera, no me seguirían saliendo los programados en las zonas cercanas. Es un mal lugar y punto. Déjame ver dónde tengo un... Porque si te comes un sándwich de tipo volador y estás en el mar... Bueno, no, de tipo eléctrico, no, ese es mal tipo. De tipo acero y estás en el mar, no te va a salir ningún tipo acero. ¿Por qué no, por favor? Entonces lo que está pasando ahí es que se me están spawneando Pokémon de otra área. Este, no se va a arreglar con un del pinche sándwich. Igual, checa lo que hay en Kitakami y en el Biodomo. Voy a ir al Quillfish. Y recuerda que si le cambias la fecha a tu consola, cambian los spawns. ¿Señor, Wodo? Cambia las masivas. Jip. Gracias, Wodo. Ay, porque a mí nadie me felicitó en mi aniversario, güey. Yo pensé que era el 4.20. Es que yo... No, es cierto. A ver, Matías, quédate ahí, Matías. Matías, si me sigues escuchando, estoy buscando un Snivy en el Biodomo. Les voy a decir una curiosidad. ¿Sabían que el día que yo entré a Metapod es el 4 de julio, el día del cumpleaños de nieve? No. No es mi cumpleaños. Fue más o menos por esas fechas. Fue más o menos por esas fechas. Estoy como calamario, güey. No es mi cumpleaños. Yo tampoco me acuerdo, güey. Yo no me acuerdo tampoco. Yo lo tengo muy fresco el recuerdo porque yo estaba en la universidad en ese momento. Y Pepe me dijo, ya te metí a la página. Ya puedes hacer memes. Ya puedes publicar. Creo que fue como por septiembre o algo así. Gracias, Natuba. Hola, aquí el Parasito. Mi amigo del Parasito, del Parasito, les manda saludos. Hola, gracias. LOL. Me acuerdo de Don John Mechi. Ok, ya encontré un snipe y lo voy a atrapar. No puedo distinguir si son shinies o no. A mí no me gustan las masivas en el agua. Sinceramente, son muy incómodas. Los juegos se laggean mucho ahí. Hola, Magikarp. El mejor Pokémon de canto. Después de Porygon. No mames, ¿te gusta Magikarp? Magikarp me gusta. Ah, es que tú no estuviste ese día. De anécdotas Pikachus. Ese día salió Magikarp y yo expresé mi amor por Magikarp. ¿Quién no le gusta Magikarp, güey? Está bien. No me encanta, pero... Está hermoso, güey. Es emblemático, Magikarp, güey. Sí, es emblemático, pero no es para nada, mis hermanos. Ay, me gusta más. Gracias, Lockliner. Están siguiendo unos años. Y los veo casi siempre en las repeticiones por cuestiones de tiempo. Así que no los veo mucho en stream. Se les quiere por las horas de entretenimiento que nos dan. Gracias. Gracias, men. Ay, qué pedo. Gracias, Jory. Gracias, Jory. A ver, ya atrapé al Snivy, Matías. Fanta, pásale. Déjame ver qué clave... Espera, déjame sentiar al Snivy en mi PC para ver en qué caja está. ¿Y qué vas a decir, acordes? Tú eres diferente. Ah, qué bonito. Que me gusta más Magikarp que Garadus. Con buena diferencia. Garadus casi no me gusta la verdad. Yo amo a Magikarp por el cariño que le agarré en el Magikarp Jump. Y por lo que representa. Está chido el concepto, sí. Te pregunto si un Pokémon con tu OT cuenta como autógrafo. Técnicamente. Bueno, con tu ID específico, ajá, y tu... A ver, Fanta, te voy a mandar por Messenger la clave que le vas a mandar al Matías. Matías, dime cómo te llamas en el juego para saber que me conecté contigo. Vamos a draking el Messenger de Metapod. Le estás hablando como si fuera por Ouija. Matías, ¿estás ahí? Sí. Me escuché. ¿Puedes venirme? Dice, me llamo, me llamo, me llamo, te llamas, te llamas. Aquí, güey. Aquí nos están colando ninguna especie de otro lado. Ya cuando encontré el spot correcto. ¿Me llamo? Perfecto. Vacío. ¿Cómo se llama? Si te llega a salir, Peter, ¿le podrías poner señor Pez? Che. Aunque él es el de Hisui, pero sí. A ver, Matías, espérame, ahorita te lo mando porque me tengo que meter con mi puerta principal. ¿Por qué no? Oye, Pepe, si me sale un Paumo Shiny, ¿lo puedo llamar Pedro Lárez? Tú ya has hecho cosas similares, así que no veo la diferencia. No puedo llamar Pedro Lárez ilustrador, así te llamas. Uy, si copiara completo. Matías, por favor, comento otra vez para enviarte ahora sí porque... Ya me acabé la masiva, ya no veo que la marquen en el mapa. Ya se acabó. Ay, qué asco. Qué rápido. En serio. Esta idiotez no se le nota, ¿verdad? Tienes que matar a todo, güey, porque solo la flamita azul en los ojos, güey. Ay, Dios mío. Y si lo consigues me lo das porque no lo tengo. Pues le digo, sí, 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 de verdad quiero los Shinies, te los puedo pasar con Billy, ya. Es que, es que Matías tiene protección de susurros. Matías, ¿puedes darle follow a mi canal? Le estoy poniendo la A. Lol. Está promocionando cuando no lo crean. Progopas, gracias. Recuerda en chat, Peter no sabe contar. Ay, yo no cuento, güey, me vale verga. Este, no soy entusiasta del Shiny Hunt, me vale verga contar los Shinies, güey. He hecho varias masivas de charca y no me he salido, el cabrón. Ay, verga estar contando, si, cuántos he matado, no me interesa. Dejen de criticar mi forma de jugar. A ver, tú, 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 Progopas, ponte a hacer un directo para que te critique, ¿va? Uy. ¿Cómo han hecho? Peter, tú eres creador de contenido. Ah, el problema es que yo siempre estoy de malas, Fanta. Yo ya lo he dicho un montón de veces, yo siempre estoy imputado. Peter, eres creador de contenido, tienes que aguantar las críticas. Ya lo sé. Créeme que me aguanto mucho las críticas que haces. Sí leo el chat y lo he visto. Tienes que ir más cara a ti. Uy, qué bueno que no ve los mensajes que no están aquí en el chat. Lol, sí los he visto. Yo he visto que Peter te quiero mucho, Peter, vale. Sí, ya también he visto, te sentas en los negativos, güey, también hay buenos. Sí, también hay buenos, lo he visto, sí lo he visto. Ya estás buscando, Matías, para sacar mensajes silenciados, dice. Ah, es que, a ver. Te voy a contestar, Matías, porque, a ver, creo que si me das follow, puedo, no sé por qué. Es que lo intenté, como que tenía bloqueados los mensajes privados. Manzana dice que me va a chupar el pito. Conste, eh. Las cosas que se prometen se cumplen. No es cierto, güey. No es cierto. Siempre lo dicen en sentido figurado. Yo cuando me dijeron, te vamos a chupar el pito, me emocioné y hasta me che crema en la verga y todo. Y resultó. A ver, Pepe, espérate, espérate, espérate. Una pregunta rápida. ¿Qué tipo de crema? ¿Alpura? No, güey, no, güey. Era crema de esta, de la bon, güey. Y resultó que no, que nada más me estaban dando halagos y es de puta madre, eso no me sirve de nada, güey. No, no sirve. Pero yo me hubiera puesto crema alpura para que, pues, se vayan bien comiditas. No, güey, yo abongo, güey, para que me arda la riata. Yo me hubiese puesto capsul de la costeña porque es puro tomate lo que a ti te late. Aprieta, exprime. Apachurra. Y de quitarlo aburrido le pone lo divertido. ¿Les gusta mi canción? Mi mamá me quiere todo esto. ¿Sabían que yo escribí la canción? ¿Les gusta mi canción? Mi mamá me quiere todo esto y la luna. Dice el funadito. No mames, Pepe. ¿Cómo te echas? ¿Cómo te echas crema, Bon? ¿Sabes de la chingada? ¿Te hubieras puesto lechera? No, güey, es que la lechera ustedes la tienen que sacar. ¿Ya le mandaste el mensaje, Matías? No, es que te digo, lo tiene bloqueado. Mira, Matías, intercambio, clave, 2931. Eso repetido dos veces, 2931. Conectate y si veo que está tu nombre ahí, le voy a buscar y ahí sí. 2931, 2931. ¿Cómo dijo que se tiene in-game? Matías. Matías igual. ¿Te va a querer cambiar el otro Matías, güey, el tryhard del Fortnite? Ahí va, dice. Güey, me encanta que cuando lo dijiste ya pudo poner al fin los mensajes y ya se... A ver, aquí está... Ya, se resuelve sencillo, fácil, efectivo. Vamos a ver qué Pokémon me va a dar Matías. No, anda, lo que no saben es de que me creen chinga una nueva cuenta que se llama Matías, mi personaje. Yo también. Yo estoy jugando en mi segunda Switch, Nibia, ahorita vas a encontrarme. Gracias, Silvadoque. No, Peter. Si le pones crema al Pura, lo vamos a confundir con una flauta de pollo y lo vamos a morder. A ver, gente, el Matías me está regalando un Bagon Shiny. Muchísimas gracias, Matías. Va para mi Shiny Living Dex. Va a ser una flauta de pollo que huele a pesca. Va para la Shiny Living Dex ese. Ya se murieron todos los... estos güeyes. Yo digo que el Matías va a tener uno... un pensamiento así como que está contrariado porque está escuchando lo de la flauta de pollo la vez que le dan un Pokémon. Así son los directos. Si tiene rato siguiéndonos ya sabe cómo son las cosas. Solo tiene 12 mensajes, así que sí es bueno. Pues mira, en realidad por un intercambio solo necesitas una mano, así que con otras seguramente se está masturbando, no sé. LOL. Qué pedo, güey. Y por eso se usan los D-phones. Ahí está, Matías. Muchísimas gracias por el Shiny. Banda, ¿no puedo ser el único que se masturba cuando piste el Kimeo, sí? Yo, Joshua, gracias. El que no mentes hace más de 27 meses en este canal. Con razón, mi humor está quebrado. Metaposeis, Feternia, Metaposeis, Chugiuin, Metaposeis, Comedia, Metaposeis, Nibipam. Nibipam. ¿En serio te vas a poner con el Charcadex? Ah, si ya se desaparece la incursión, me vale, bueno, la masiva me vale, verga. Ok. Yo tengo curiosidad por qué se llama Chicloso Chicloso. Es que lo tiene Chicloso, güey. Ya le dijeron... La primera vez que vi su nombre fue como de... Ok, ¿es porque lo tiene Chicloso? Es por eso, güey. Ah, no sabía. Miren cómo desaparecen las sombras. Mi feature favorita del juego. Sí, güey. Eso es un fenómeno del Área Cero. Pero no estamos en el Área Cero. ¿Verdad? Sí, güey. Ay, gracias a tu Grafirot por esa Zook. No, Matías. Le tocó al Matías, güey. ¿Cómo es el Firo de los Graficots? Güey, que no digan que le fue bien, dice Gratías. Ahí tienes, Matías, unos stickers bien bonitos. Los dibujó Paumot. Ella puede sentar a... Ella puede sentar a... No, no, no entres, no sé. No, no entres. No, hay puro furro. No vayas ahí. Hay puro dibujo de miaos jalada. La mitad son furros y la otra mitad son fans de personas. Así que tú sabes si te conviene entrar ahí. Me dio mucha risa ese meme de... Hijo, me dijeron que ya conseguiste novia. Sí, mamá, déjame enseñártela. Le hago un fanar de mi Oscarada y la mamá le dice... ¿Qué es esa mierda, puto virgen? Ah, no, decía... ¿Esa mamada qué, puto virgen? Vamos, Paumot, mátalos a todos. Dice, de Kamikan mi nombre viene porque me gusta mucho Lovelife. ¿Hay un personaje que se llama así? Dice, Yahil, primera intervención, puedo unirme. Depende, a la orgía no, al server sí. Ese Shinx es Shiny. ¿Eh? ¿Cuál? Sí, es Shiny. ¡Oh, es Shiny! ¡Shiny! Tenía como cinco minutos y no te diste cuenta. No, ¿por qué yo solamente estaba viendo a los...? Ay, no. ¡It's a Shiny! Ultra Ball, supongo, tiene el amarillo y el negro. ¿Qué tal que se te va a hacer? ¿Qué tal que se te va a hacer? No, más de que sí lo estaba viendo, pero ¿qué me estaba esperando que se diera? ¡Pinche Peter, le sale en Shinies que yo ya tengo, wey, ese Shinx. No mames, se puede haber ido, el pinche Shinx. Ay, no le hubiera importado al Peter. No, yo tampoco, a mí tampoco, a mí está chido el Shiny, ¿eh? Está bien saliendo, la verdad, sí me gusta la camina. El Shiny está bien. No me encanta ese amarillo, pero está bien, supongo. A ver si va a ser lindo. Amarillo Mostaza. Ajá, es como Mostazón, no sé. Sol, bueno, fuerte. Sigue asesinando a Charcadet. Ya no van a ver, este creo que es el último. Paumot, mátalo. Pepe debe estar bien conflictuado, ¿no? Que digo, Paumot, mátalo, y piensa que le estoy dando orden esa, ¿eh? Sí. Pues eso es lo que pasa cuando los amos te ponen esos apodos, wey. ¿Guardaste la partida por el Shinx? ¿De qué dijo que soy su amo? Tu amo y señor, soy tu jefe, tu gobernante, tu amo. Ravioli, ravioli, dame la porra. Ya sal, puto Shiny de mierda. No vas a salir, wey. Tienes que buscar otra cosa que no hace un Charcadet para que te salga un Charcadet. En esas veces tengas razón, acorde. Mira, la otra vez te salió el loincolon Shiny. Aquí dice el otro Matías. El Matías es más viejito, wey, ya no es el Matías nuevo. Me perdí como tres días porque me cortaron el Wi-Fi y ya me reemplazaron, dice. Chales. Sí, wey, debiste pensar antes de nacer en la misa. Ya no los carré, dice, ya no los carré en Fortnite, por cierto. Anivia, ¿sepas donaciones para tu Shiny Dex? Lord. No lo quiere matar, mira. Ah, no, ya lo mató el Shiny a su madre. Siempre y cuando sean legales, sí. ¿Legales o legales? Yo tengo un Koopa, wey, legal. Yo tengo un Arceus Shiny. Arkeus. Arceus, con C. Arkeus. Es que es un especial, wey. Eso sí se menciona. Ajá. Banda, doctor, creo que yo también estoy haciendo una Shiny Living Dex. Oh, sí, doctor Pepe. Fuera de mamada, cuando estuve repartiendo los Zorba de Hisui, cuando se estrenó vaya el Zorba. Muchos me dieron Shinies, nomás porque... Ilegales. Ilegales, no ilegales. No, ilegales, dijo ilegales. Ilegales. La Zorba de Hisui, la Zorba de Hisui, lo tengo pendiente de conseguir en Shiny todavía. Está muy bonito. Sí, ya me regalaste muchos Shinies, Madoko. Quiero que me regalen lo demás para que tengan su tributo. Qué wey. Sacaron el peluche de Zorba de Hisui, se vendió en chinga. Agarraron el mismo peluche, cambiaron un color de una telita para volverlo a Shiny, el color moradito, y también se agotó rápido. Qué también bonito, wey. Y la estantería seguía llena de Voltor de Hisui. Los que sí les salió cool ahí, me acuerdo, fue el Zorba de Hisui. Ay, ¿por qué me atacas? Hay pokémon muy aparatosos y salen raros cuando son peluches. El feo de verdad era el peluche de Deciba y de Hisui. Dice el Madokito. Dice el Madokito, yo tengo un Zoro a Shiny, Nibi, es legal. Un video de mi Twitter lo demuestra, JS, JS, JS. Lo puso en equipo acorde peluche de Deciba. Creo que te lo quiere regalar. Dice que podríamos tener un sticker de Zoro de Hisui. Sí, no. ¿Por qué tendríamos algo así? Ajá, no existe. No se lo merecen aunque lo tuviéramos. Espérate, espérate a los últimos tres meses del año y lo pensaré. Lo puso en equipo acorde peluche de Deciba. Ah, el equipo de Pepe. Creo que no lo he visto, a ver. Es que las telas de arriba no están afelpadas y están caídas. El de Type-Lotion también se ve raro por la forma de las flamas. O sea, eso no lo puedes hacer peluche y que quede bonito. Mira el de Type-Lotion. A ver. Mmm, está mejor, está mejor aún así. Está mejor, pero está rara la de estas. Y parecen como que extensiones, centáculos o algo por el estilo. Como si fueran rastas. ¿Y si hago Shiny Hunt en el Biodomo usando yo controlando el Pokémon? Sí, es una buena idea esa. Sí, güey, dale. Así yo puedo decidir si lo mato o no. Aquí está la imagen de los tres. El único que de verdad se veía bien era Samurro. Algo que me gusta mucho de los peluches fanarts es que las cosas así como fuego y esas madres, en lugar de usar tela, se ubican el Felting. El Felting. El Felting es como una técnica de hacer peluchitos, pero con... ¿Cómo te puedo decir? Sí, Fel... O sea, sí Fieltro, pero peinado, hecho de hilo y... Tiene un efecto muy bonito como de nube. Nada más que es muy delicado. Lo deberíamos de hacer un directo viendo peluches de Pokémon. Gracias, Joshua. Pregunta. ¿Qué mote consigo al llegar a los 200 Kbps? Ah... Eh... Ah... No sé, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Sí hay uno. Creo que es el Nivea aventando dinero. No, eso no existe. No me acuerdo cuál es, pero hay uno. Hay uno. Hay uno. Créeme que hay uno. Necesitaría revisar. Tía Bebra y Peluca, el que... Hacen así como un ganchito y le pican a algún algodón para darle forma. Dicen que es el Zorua, justamente. No me acuerdo. Voy a revisar. Fel... Felting, Felting. Michael Phelps. Y ahí Colmaxxon. El mal colmado. Me acuerdo. Me acuerdo que cuando era niña, en los noventas, se me confundía Michael Jackson y Michael Jordan. Yo también. Yo también. Yo también, no te preocupes. Puro Michael. Ok. Y los dos eran N. El Maiko. Bueno, uno era. El Maiko. Soy el Maiko. El del medio. El Maiko Yasun. El de Punkabu es el de 100K. Ah, es el más alto que me sale. Ah. A ver, el... Ah, ya vi. El más alto. El definitivo debería ser el anillito de Arceus. Es Wigglet. No, es que están hablando de los emoticonos, de los que más han donado. Ah. No de suscripción. Oye, eso es cómo funcionan exactamente, Peter. Yo nunca he sabido muy bien. Cuando tú, este... Donas cantidad de bits. Sí. Este... Te sueltan, este... Un sticker especial. Sí. Ay. Justamente donaron. Gracias. El bits, wey. ¡Ay, seis mil! ¡No vi! ¡Bestia! ¡Bestia! ¡A la verga! Es que estaba viendo los stickers, entonces no pude ver los mil. ¡Gracias, Joshua! Bueno. Gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Yo, Josh! ¡Guión bajo! ¡Suki Chan 666! ¡Guión bajo! ¡Blog 928! ¡Muchas gracias! ¡En serio! ¡A la verga! Bueno. Seguiré viendo las estas. A ver, Pepe. Te estaba explicando. ¡Gracias, de verdad! ¡Yo, Josh! Lo que dijo Pepe. ¡Gracias, en serio! Si tú donas mil bits, te dan un sticker. Ajá. Si donas cinco mil bits, te dan un segundo sticker exclusivo. Si donas diez mil, y así sucesivamente. Ajá. Y yo puse los stickers viejos del canal. Como esos. Como esos. O sea, este, por ejemplo, si tú quieres tener al Ferro Navidad. Tienes que donar setenta y cinco mil bits. Y me parece una excelente idea. Ajá. Dar el Zorua Navidad. Como un sticker de... Especial. Ajá. De los doscientos mil, para que la gente se anime. ¿Quieren su pinche Zorua Navidad? Gracias por los bits, este. Concojo, Zorua, está bien. Pero ustedes me pueden decir, mi amor. Ajá. Sí, mi amor, este. Ajá. Sí, mi amor. Muchas gracias. Muchas gracias por esos bits, mi amor. Gracias, mi amor. Pero sí, así pueden tener a su pinche Zorua en cualquier momento del año. Eso, este, lo desbloquean para siempre cuando juntan esa cantidad. Sí. De bits donados. Ah, ok. Sí, para siempre. El último lugar es el Wiglet. Pero sí, está muy chafa. ¿Vamos a quitarlo? Ah, ah, está, está chafa. Entiendo. ¿Y? Está bien. Vamos a ponerlo. En la recompensa de... ¿Y el límite es doscientos K? No, son trescientos... Ah, lo voy a poner en más alto. Con lo, es lo que te iba a decir, mejor por lo más alto. ¿En trescientos mil? Güey. Y... Y usted, y usted, y ustedes decían que los de EA eran los malos, güey, no. A ver, aquí me gustaría andar. Aquí me gustaría andar. Voy a hacer unos ajustes, voy a hacer unos ajustes. Güey, mejor para eso haz loot boxes, güey. Yo, ah, lo que yo iba a decir, a ver, Yoyosha. El máximo deberías poner a Peppaomod, porque Dios jod. Estoy de acuerdo, así nadie lo usaría, estoy bastante de acuerdo con eso. Este... Yo lo que iba a decir es de que me gustaría que metieran una nueva opción en Twitch, en la que tú, al donar quinientos bits, tengas la oportunidad de uno en cinco de que te salga un emote nuevo. Y te puede salir Shiny. Y si no, te sale nada, vaya. A ver, gente, gente, miren esto. A ver, eh... Natoba Zeta me está mandando por intercambio un Paumod Shiny. ¿Un Paumod? Me está, me está bendiciendo. Ahora tengo... Mira, a ver, te lo ganaste, Natoba. ¿Dónde está? Aquí está. Y también te ganaste el... Exacto. Ahora ya están insultando a los seguidores, banda. No, no, no. Nos están vendi... Mira, se llama Diospe Pau God. No, encima con mote chido. No, 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 no. Gracias, muchas gracias. Es más, yo voy a poner esto. A ver, los stickers de recompensa son... Es Nisler Toro para el que tenga mil bits. Cinco mil bits. Cinco mil bits. Es el Blacephalon ese. Diez mil bits. Es el Paumod del pasado. Este... Love Cleaver. Veinticinco mil bits. Es el Espregatito Early. Verga, yo, yo. Ay, la verga. A la verga. Cada vez más cerca Metapo Seisbol. A la concha culo. Casidy. Güey. ¿Ves Casidy? ¿Ves Casidy? Bros actúan como si tuviesen diez millones de seguidores. No están en su derecho, pero no abusen. Me agrada que digas que estamos en nuestro derecho. Me hace sentir que tengo más poder del que en realidad tengo. Miren, miren, gente. Ahora vamos a cambiar el esquema. Ahora vamos... Cada tres meses va a haber una temporada de Moves, ¿no? Y mientras más... ¡Oh! Pero si no los consiguen donando bits esta temporada, ya no los van a tener. Ya se van para siempre. Ajá. Pase de batalla, güey. No, mira. Pase de stickers, güey. Pase de stickers. Y aparte... Y aparte vamos a meter... Cada... Cada cien bits que donen... Va a haber una loot box, güey. Que puede ser nada o que pueda ser un emote, güey. Y los emotes van a estar acompañados de sonidos de canjeo exclusivos. Ajá, güey. Como este, por ejemplo. Ajá. 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 Jajajajaja. Güey, qué miedo, no manches. Sí, acorde. Lo que te fuiste, cambiaron cosas. Sí, acorde. ¡Ahora decretamos! Güey. El de Carly. Pueden meter el emoji de Peter Grigion para que me dé el efecto FOMO, hice mucho. Sí, el chat al ver lo chafa que está el pase de batalla de Metapod. Ok. Y eso que no has escuchado el mejor sonido, güey. Cuando el chat hace algo bien y se gana su dinerito, le damos social credit. ¡Bien! ¡Bien! ¡Es bueno estar de vuelta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no? Bud, recuerdas que son fans de Pokémon, así que se conforman con cualquier cosa Metapod 6. ¡Lol! 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 Oigan, pandas, están muy chistositos. Creo que ustedes deberían ser los que estuvieron haciendo stream, ¿eh? Se van a ganar su social credit, güey. Entonces, oye, entonces... Ya, banda, ya vamos a hacer a lootboxes. ¡Vamos, Paumo! ¡Ataca! No, ¿qué tal, güey? Si la lootbox es gratis, güey, pero te vendemos la llave, güey, para que la abres, güey. ¡Oh! Como en League of Legends. Ya, bueno, eso. Como en Team Fortress sería más, pero sí. ¡Vamos, Paumo! A ver, le estaba diciendo, ¿los stickers? ¿Es después del esprigatito? Es Nibipan. O sea, ¿te sienten nostálgicos del Nibipan? Tienen que donar 50 mil bits y podrán usar Nibipan, que ya no está. Pero, espérate, eso para temporada UG, ¿viste? Algo que también podrían hacer es meter alertas personalizadas para X cantidad de bits o subs. Mira, para que se te haga más fácil ver... Eso, no, fuera de bromas, no estamos bajo nuestro control. Twitch es quien manda. Para que se te haga más fácil encontrar a Swat Doom. El cuerpo de Swat Doom, en vez de ser amarillo, es blanco. Pero blanco así como Orochimaru. Ok. ¡Oye, míralo! ¿Te refieres a este? Metapos 6, Nibipan, Metapos 6, Wig... ¡Uy! ¡Flexeando! Ya presumiendo que tiene los stickers más rotos de todos. Los stickers, los OG. Es de la temporada OG este, Jojo Shua. Sí, Jojo Shua se compró la skin de Travis Scott. Y tiene a la Chun-Li. La Chun-Li y a Kratos. A Kratos. Kratos. ¡Ay, güey! Dicen, es que sí le meto dinero al pase. Sí, güey. Güey, cuando salió el pase de Spider-Man y a la primera partida que me meto ve un pinche Spider-Man. Es como de, güey, ¿en serio le metiste como 50 dólares? Sí, güey. Para tener nada más al Spider-Man en chinga. Sí me tocó que día uno del pase había gente ya con el Spider-Man en esa temporada. Cuando Harlowie estaba mejor. No, pero sí me sacó un montón de onda. Sí me sacó un chingo de onda. Ah, Harlowie es de Pearl Rose. Ah, ¿y ves y yo yo? No me acordaba que esos dos estaban en el mismo pase. Sí, son del mismo pase. Pero sí, güey. O sea, querían a su Spider-Man. Vamos, Pau Mot. Pau Mificalos. Y un par de veces en Unite sí me topé con uno que otro desquiciado que pagó por tener el Cinderella's Pirata en chinga. Ay, Dios mío. ¿Qué pido? ¿Eres esa Zandora? ¿Té? Quiero sacar la skin de Fanta Dogin que salió en el cap 1 de la season una metápo 6 para la vida. Es que, Zandora, es que esas nada más las podías conseguir unos 7 días, güey, en una donación de caridad, güey. Ajá. Pero ese ya está raro. De hecho, si tienes ese mod del Dogin, pues ya tu cuenta vale. Tu cuenta vale como 20 mil baros. Ajá. Ajá. Metápo dólares, más o menos. Y hay otra skin todavía más vieja que solo la consigues si tienes una medallita que se te entregaba si seguías la primera página de Metapod de Facebook. De hecho, la skin más rara de Metapod, güey, sería si preservaste el juego cuando todavía estaba en disco, güey, antes de que saliera en Steam, güey. Te venía con un código para la skin. Si escuchabas nuestro CD es música. Ajá. Cuando todavía no era free-to-play el Metapod. Ajá. Cuando no era free-to-play el Metapod. Yo he hecho. Gracias, yo he hecho. Digo, mi amor, ¿cómo era? Mi amor. Mi amor. Uf, me encanta ese sticker de Elish. Gracias, Chambiotic, por explotarte laboralmente. Gracias, Charlie. Es Charlie Montana. ¿Y para cuando Pepe hace oficial el nombre de Paumorita? Paumorita. 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 ¿Te imaginas que si fuera un Mega Paumod, güey? Paumorita. Uy, sí, sí, sí. ¿Wish list? Para Pokémon Z a Mega Paumod. La Paumorita. Hay un fanart por ahí de Mega Paumod, pero sinceramente no me gustó. Es que a los japoneses no les gustó. Era uno como que las palmas se veían más robóticas, más eléctricas, pero no, no me convenció. Es que Paumorita es perfecto como está. Exacto. ¿Te imaginas que se le den una Mega Paumod? No, no creo que le den a ninguno de Paldea. Tampoco. Ahorita les dan un chingo a los de Paldea y nada a los de X y Y, güey. No, güey, que le den Mega a los iniciales de Paldea y no a los de Kalos. Ah, eso sí, lo creo. Mega Mia Oscarada, Mega Skeletrish y Mega Coa Coa Val. Estarían chidos, la verdad. A mí sí me gustaría que salieran unos 2-3 de la generación Spots Mega. Mega Mia Oscarada me la imagino tipo como Mega Lakazan, que ves que mi Oscarada tiene la bola de polen flotando. Algo así, pero con más. Yo me la imagino con la capa que tiene más larga, así. Ajá, como capa de mago, sí. Ah, Skeletrish, no sé. Que el micrófono ya sea algo más tangible, que tenga como una batería, no sé. Esta es Rilabum con una batería. No, esta es Rilabum. No, sí, sí, tiene razón. Tendría que hacer algo de la voz. Sí. Tenga como notas musicales alrededor, no sé. O que el pajarito también cambie de forma. O que el pajaro se haga más grande, sí, como el mío en las manchitas. Y en lugar de micrófono se haga megáfono o algo así. Será una bocina, güey. Marca bocina. Una bocina de cholo. Paumificalos. Y Cuacabal, pues más yacificado, ya. Yacificado. Bueno, gente, los tres stickers más valiosos que hay son Ferronavidad, que si donaron 100.000 bits, lo tienen. El Pumkabu, pum, 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 pum. Que está por 200.000 bits donados a lo largo de toda la historia. Y Sorua Navidad, que está a 300.000 bits. Casi nada regalado. Yuyoshua. Yuyoshua, vas por el pum, pum, pum. Un Mega Mirai Don que meta campo eléctrico, lluvia y potencia al aliado. Sí, güey. Sí, güey. Balanceado. ¿Normal? Sí lo harían. El sticker de Wiglet sí vale mucho porque... Han visto la foto del güey que sostiene de forma muy sospechosa un peluche de Wiglet. ¡No! Está bien chida la foto. Mira a Paumot corriendo. Eso es como si fuera un pito. Dicen que es que le di con un estéreo voz, eh. ¡Su padre es el negro, José! ¡No es cierto! Eso no fue lo que dije. ¡Paumificalos, Paumot! Ay, güey, qué loco como... A pesar de que vengo llegando de las vacaciones, me siento más puteada que cuando me fui. Pues sí, es normal. Pues sí, es lo normal. Las vacaciones nunca se descansa. Se cambia de rutina, pero no se descansa. No solo eso, güey, sino que, o sea, me divertí, me divertí mucho. Pero nunca me relajé. Nunca me acabo porque traía el Camilo y estábamos en la playa. Pues no manches. Sí que para mí irme de vacaciones nunca es relajante. Es entretenido. Es un cambio de rutina. Es un cambio de rutina. Es salir de lo cotidiano, pero nunca descanso. Al contrario, siempre estoy más cansado. A lo que voy es que uno normalmente elige la playa para relajarse, acostarse, tomar el sol y así. Sí, pero no, güey, todo el tiempo estuve con los pinchis. Yo creo que parpadeé dos veces en todas las vacaciones. De hecho, yo a veces me siento mucho más relajado en la cotidianeidad. Bueno, cotidianidad sería la palabra, no cotidianeidad. No se hubieran visto, güey, cuando la llevé a la playa, comía un chingo de arena. Se la pasaba comiendo arena en el Camilo. Y al día siguiente, güey, cagó. Pues sí, de hecho sí, normal. Gracias, Joshua. Gracias, Joshua. Pantin, si lees esto, ¿le puedes decir a Nibi que le regalo mil hit and shiny de Pokémon Go? Me trajo seis chupi win. Nibi, creo que vi el mensaje, pero decía que me lo mandaban por la app de Hon y la app no la tengo actualizada. Además, como por donde yo vivo, vaya. Tengo que estar buscando el APK, instalarlo y así, es un proceso. No me sale en la Play Store. ¿Sabes cómo se arreglaría eso, Nibi? ¿Cómo se arreglaría, pita? Poniendo tu dirección en algún otro país, como Estados Unidos o algo así. Usando un VPN. Usando un VPN, poniendo tu dirección ahí. Hay varias formas. Vaya. Te puedo sugerir una. ¿Cómo cuál? Comprando North VPN. No, no, no nos patrocinan, aún. Sí, de hecho. Ah, eso ya lo patrocinaron, no sé cuál, entonces. Me extraña que no nos hayan patrocinado ellos. Es que ahorita parece que los que estaban en Hispanoamérica, Hispano. En Guaya, el público Hispano como que cerró lo de North VPN. Gracias, Joshua. Gracias, Joshua. Puedes crear un correo de otro país y usar su Play Store. Yo tengo como tres correos diferentes por eso mismo, XD. A la verga. Lol. Ya ves, ya te di una solución. Aunque a mí me gustaría más que hubieras nacido en México. Y así no habrían ese tipo de problemas. Podríamos jugar con Parsec más fácil. Pero tú no puedes escoger dónde nacer, la verdad. O sea, este... Bien, dice una canción de escape. Hay mucha suerte hay que tener al nacer. Porque, pues, la cosa más importante de la vida. Lo que más define quién vas a ser tú y qué vas a hacer de tu vida es aleatorio, ¿no? Nacer. Sí, güey. ¿No has visto el video del niño que dice, por favor, Europa o Canadá? Y el bebé dice, doctor, ¿dónde estoy? Y hay una bocina con un discurso de Nicolás Maduro. ¡Ay, sí lo he visto! ¡Sí lo he visto, güey! ¡Ay, qué horror! Una bocina. ¡Chale! Y fue de... ¿Ya? XD. Ay, Nive, ¿por qué no naciste en México, güey? ¡Volteate, volteate, voltea para allá! ¿Estás en México? No, 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 al otro lado. Más a la derecha, a la derecha. ¿Derecha? A la derecha. Ahí. ¿Más a la derecha? En Libani, ¿no? Más a la derecha. Ah, no, no. Creí que vi un... Algo como distinto, pero no. Sí, era el... A ese era el rey. Mata a este, Paumo. ¿Nace en México, Nive? Nah, no puedo volver al pasado. Sí, puedes. ¿Puedes o no, mediocre? No, no puedo. De hecho, no, no se puede. Ah, yo sí pude. La teoría de cuerdas me lo impide. Solo tienes que unificarla. Ah, Nive no quiere nacer en México. Ya vi el episodio de Pikachu's Horizon. Estuvo bonito. Lo malo fue que salió Teddy Ursa y me cago. No seas malo. No seas malo, Nive. Está chido cómo adaptaron el movimiento. Creo que es la primera vez en el anime que aparece Encanto como movimiento. Está chido cómo lo adaptaron porque, o sea, el Teddy Ursa y su Encanto hace una cara bonita y Floragato le iba a dar un zarpazo. Pero como el movimiento de BajaTaki lo que hizo fue, en vez de darle zarpazo, lo que hizo fue acariciarle la cabeza. Está chido. Yo digo que si Nive se infiltrara en la escuela, así como los villanos esos, se llamaría Nieve. Ya no hay más. Ya se acabó. Bueno, si voy a hacer un genocidio, lo voy a hacer bien, ¿no? Pues sí, hay que acabar lo que se empiece. Sí, así como Eren debía acabar con el resto de la población. ¿Qué, qué? Sí, le sobró un 20%. Sí. Una comida que empiece con pi... Pito. Que no sea pi... No sea pi... No sea pi... No, mira, pichu. Pichuela tampoco. La pipitoria. Ah, no, pipitoria sería pipitoria. Ay, no, esta zona va a estar muy mal para los Noctowl. Empieza con fe y a todos nos gusta. En el agua de aquí. Pistacho. Gracias Cassidy por alimentarnos. Este último Kpaitulo del anime estuvo bueno. Y estoy casi seguro que habrá otra generación de niños que odien a Ted Ursa como Nibie XD. No, México, Nibie. Güey, odiate, Ted Ursa. Ay, güey. Yo no estuve en la bota. Fuera de broma, sí te podrías crear una cuenta de Google en Estados Unidos o cambiarla tuya a Estados Unidos y así tener las APKs chidas. Sí. Yo tenía que estar actualizo y actualizo el Pocket Camping en ese tiempo. Ya cambia tu cuenta de Steam a México, güey, para que podamos compartir juegos. Lo malo es que no podría comprar juegos, güey. ¿De plano no? No puedo, güey. Por las tarjetas, ¿verdad? ¿No pasan? No, no pasan. Tienen que ser de tu país obligatoriamente. Y fue por todo el pedo de Argentina. Lo que podría ser ahí que si le mandes el internet y te lo manden de regalo. Ajá, que digas, quiero este juego, peta. Te lo compro. Y tu tarwe, güey, o sea, es que la biblioteca tuya y la mía tienen muchos juegos en común, la verdad. Ah, pero a la mía les agregan algunos ahí. Así sirve que se te podrían regalar juegos. Ay, esa es otra limitante. Dicen, y Paypal, esa es otra limitante. Paypal está raro en tu país, ¿no? Tengo entendido. Sí, que tiene un contrato de exclusividad con un banco en particular y es el banco que peor trata a sus usuarios. Yo hice una cuenta en ese banco y luego me vi obligado a cerrarla por lo mal que me trataban. Te pegaban. Y a diferencia de una relación tóxica, yo, o sea, no me trataban mal porque me amaban. Es más, te odiaba. Te odiaba. Te pegaban, pero estaba bien porque era tu culpa. Sí. Fui yo la que cometió el error. Yo la provoque. Qué feo, la verdad. Qué fea situación, la verdad. Lo que dicen, yo lo provoque. Es más complejo que eso, acorde. ¿Google Pay? No sé, no sé cómo funcione. La verdad, nunca lo he usado. ¿El qué? Google Pay, estaba sugiriendo el Google Pay. Yo no he escuchado, pero tampoco. Mercado Pau. No sé qué se llama otra, que también es internacional, creo. Vamos, Pau Mot. Ay, no. Bueno, el Octo lo vas a reconocer rápido, si sale. Sí, ese está muy obvio. Es el del anime, güey. Vamos, Pau Mot. Asesínalos. Uy, he subido a nivel 100 mi Pau Mot. Hace rato. Y no es cualquier Pau Mot. Es Dios God. El Pau Mot. Es el del que surgió el meme. Ajá, es el de la serie de... Y es el Pokémon que me lleve en todo el juego. Este es mi verdadero inicio. Ese Pau Mot ha estado más tiempo en tu equipo que tu Coaco, ¿vale? De hecho. De hecho sí. Ay, Dios mío. ¿Por qué no enseñaron a poner Nibby audios en Discord, güey? No debieron. Cualquiera pone un par más. Yo sí los... Pásamelos para ponerlos como canjes por puntos, güey. Los archivos. Ay, los borré ayer. Tendría que volver a descartarlos, a descargarlos y cortarlos. Iba a decir... Sí, ya se me olvidó, chingada, güey. ¿Qué ibas a decir que...? ¿Cómo se portó Camilo en la playa, acorde? Uy, le encantó, güey. ¿Sí? Oh, mi vaina. Sí. Se enojaba cuando lo sacábamos de la playa, de la alberca. Le encanta el lago. ¿En serio? Wow. Sí, le encanta, le encanta, le encantó. Tratamos de hacerlo que caminara, pero todavía no quiero. Vi que medio lo estabas haciendo caminar, pero agarrándolo de las manos, ¿no? Sí, es que lo llevamos al seguro el lunes y nos dijeron que en general está bien, de salud y todo, pero que sí ya debería de estar caminando y hablando poquito. Que tiene un ligero retraso, que tiene un ligero retraso. Eso se lo dijo el Jorge. No, nomás nos dijeron que el niño tiene retraso. Se lo dijo sin contexto, así. Se quedó congelado. La imagen se quedó congelado acá. ¿Cómo? Dijo. Sí, sí, que tiene retraso de hablar y caminar, pero que muy leve, dijeron. Ah, no, ok. No, no, pinche doctor, no ha de ser para trolear a la gente, güey. Hay formas de decir las cosas. Sí, güey, se pasó de verga, así se pasó de verga. El doctor no dijo, no, el doctor no dijo esa palabra, él sí dijo una palabra que ahorita no me acuerdo cuál era. Ah, ok, pensé que era literal eso. No, el Jorge, te digo, el fue el que lo dijo así sin contexto y obviamente mi papá pues se sacó de pedo, yo también, cualquiera se sacaría de pedo si lo dices así, ¿no? El niño tiene un ligero retraso. Güey, me acuerda el Jorge. No, pues que sí, que tiene un poquito así de retraso para hablar y caminar. Lo mismo me pasó, yo también me tardé mucho en caminar y hablar. Y en donar también te tardaste. No, yo me acordé de una parte padre de familia donde van a ver un doctor. Señor, usted se va a morir de risa con este libro de chistes que tengo aquí. Ay, no mames. No, pero pues bueno, el chiste es que es eso que nos dijeron que tenemos que estimular al niño un poquito más para que empiece a hablar y a caminar. Pero pues, todo el mundo me ha dicho lo mismo, que cada niño es diferente y es cierto, pero tampoco pues descarto que el Camilo sí como que debería, tal vez de pérdida de decir una o dos palabras. ¿No dice ahorita ninguna? Dice mamá, papá, pero no de forma voluntaria, o sea, no cuando me veo, cuando ve al Jorge, lo dice cuando quiere, pues. O lo dice por repetición, vaya, que tú se lo dices y él lo repite. No, no, tampoco, y eso sí lo debería de hacer también, no. Esos son el tipo de cosas que te digo que debería de hacer. Porque ya son... Asociar una o dos palabras o repetir de pérdida. Ya son un año y tres meses. Y dos meses, ajá. O sea, he escuchado todo tipo de opinión, mi suegra me dijo que era normal, he escuchado en grupos de familias que también, que cada niño. Pero no quiere decir que no tenga que estimularlo más, yo también, pues. No, sí, estimúlalo. ¿Y tú me estimulas a mí, por favor? No. Ah, sí me doy cuenta. Por eso luego venden el juguete, bueno, no es un juguete, vaya, es la cosa esta para que los niños... Eh... La cosa que los rodea, donde los pones, que es como un andador. Ah, ya sé cuál, sí. Sí, sí, una como andadera, sí. Ajá. Sí, sí tiene andadera. Y les ponen juguetitos ahí para que como que quieran posarse en ella. Ajá. Juguetitos didácticos. Ajá. La cosa los rodea por completo, vaya. Es que a mí casi no me gustan las andaderas, porque he escuchado varias cosas. Uno, que hace que el niño se haga con una idea de que tiene un campo alrededor de ellos, que no siempre va a estar ahí, pues. Por ejemplo, ellos corren directamente a la pared y no se golpean porque la andadera los frena. Y ellos cuando quieran correr de verdad van a pensar que la andadera sigue ahí. Sigue ahí y van a estramparse más fácil, ¿no? Este, sí. Sí, cosas así. Pues también que les abre las piernitas y les puede, pues. Ah, ese sí lo he escuchado. El de las piernas sí lo había escuchado, sí. Les puede irritar la entrepierna, es cierto. También. O sea, no pienso que sean del todo malas las andaderas. Está bien para tenerlos, digamos, una o dos horas máximo al día, pero no para ayudarlos a caminar, vaya. No, tú sigues estimulándolos. Luego... Luego dirás... Es tan buen Pokémon que se mete al agua a matar a sus presas. Luego dirás, güey, extraño la época en la que no hablaba. Sí, eso sí, pero... Pero sí, no sé, me siento un poco... Siento que no debería de estresarme tanto, pero a la vez no puedo dejar de pensar en eso, pues. Eh, no va a pasar nada, ya verás. Pues sí, espero que sí. Yo te digo que todo niño tiene su edad, ahorita mi sobrina ya va a cumplir casi los tres, apenas, ya está empezando a hablar. Pero aquí ahora se empezó a caminar a sus primeros pasos. Sí, como el año y medio, por ahí. Dicen que los niños caminan antes y que las niñas hablan antes, pero eso es una teoría. Eso es un mito, ¿no? Eso es un mito. Sí, eso es un mito. Es como, hay un mito que dice que... O sea, es un mito porque eso no tiene ningún fundamento científico. Que si la madre en el embarazo come más vegetales, tiene más chance de que salga niña, y si come más carne, tiene más chance de que salga niño. Eso es pura... En el embarazo, o sea, no antes. En el embarazo, o sea, es pura charlatanería eso. Sí, desde el día uno ya se sabe, ya está establecido. Ya está establecido, sí. Como los hijos, como los shinies, güey, los sí ves. Te iba a decir, güey, te iba a decir, güey, es que nada, método de crianza Pokémon, güey. Sí, güey. Sí, güey, si te haces el pan con vegetales, te sale el shiny hembra, güey. Es una pendejada eso. No, qué mal que acorde, no le salió shiny el niño, güey. Por suerte, ¿no? ¿Quieres que fuera güey? Güerito hostule. No, neg. Con la rosa de Guadalupe negro. Sí, espérate, 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 espérate. Ajá. Checa el lago tantito nomás. No, no vi nada ahí. Ah, no, ok, ok, no, es que pensé ver un Jan Mazuli y no. No. El low tad shiny, por si acaso, el cuerpo en vez de azulito es más... Es como rosado, ¿no? Es como magenta, ¿no? Pero es café. Más o menos. ¿Café que no? Es marrón, eso estoy diciendo, marrón. ¿No era magenta? Mamarrusco, vaya, es como marrón como medio rojizo. Es como cuando cagas, cuando cagas y arrea, güey, con sangre, así. Ah, ya lo estoy viendo, sí, es como... Y arrea con sangre. Arrea con sangre. No, pa' un montón. Dice Jimolco de que es que no te salió a corda porque los dos son mexicanos y no se hace masuda. Exacto. No, es cierto. Es cierto. Tiene que ser otro país, gracias. Camilo nació con habilidad oculta. Nació con espesura o con respondón. Pero Camilo es un escuarto, ¿no? Ah, no, es un... Camilo nació con habilidad oculta. Digo, ah, nació con... ¿Cómo se llama la normal? Eh... Torrente. Torrente o caparazón. Caparazón, yo creo. Oculta, entonces. Porque si fuera torrente cagaría agua todos los días. Loool. Dicen que están diciendo, entonces, si Nimi y Peter crían, si hay posibilidad de Shiny. Sí, güey. Sí. El Noctowl. Y gracias, hermano, a todos los que me están dando consejitas aquí en el chat, si los estoy leyendo. Poco a poco. Yo, por ejemplo, estos dos bebés que tengo aquí en casa y la bebé de ya once años y la de dos empezaron a caminar. Bebé de once años. Así le digo yo a mi sobrina, ya está. Ya está. Bebé de once años. Comenzaron a caminar porque cuando la soltaron ya se subían como que se subían a los sillones y de ahí se agarraban. Y ahí se animaron un poquito más a soltarse. Esa madre ya paga el impuesto. Ya sé, dale, le digo mi sobrina. Esa madre ya la está buscando el SAT. Pumot. Sí, sí, sí. Pero sí, en general. Pumot. Nos la pasamos muy bien los tres. A Kaviro le gusta mucho el agua. Sí, güey. 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 ¿Cuántos años tiene XY de que se anunció? Once. Ah, sí. Más o menos sí tiene lo que hace Guille. Mi hermana anunció que está embarazada y unos días después al salir a anunciar que se llena. Imagina que la morra te diga, te tengo una sorpresa. Pokémon XY. No, estoy embarazada. Ay, güey. Creo que ya lo comentamos aquí en directo, pero güey. El de la... Ay, no. Las fotos de la... La rosca de reyes que tenía la prueba de embarazo adentro. Ay, qué asco. Ay, Dios. La prueba toda ameada, güey. Y la cara del vato. Y la cara del morro. Y le ponen la música del Joker de fondo. Y la familia mirándole bien felices. Y él como de... Eh... Güey, qué asco. ¿Cómo metes eso en una rosca? Pepe. Eh... ¿Por qué te pusiste a Arcee? Ni siquiera sé quién es todavía como tal, pero sí. ¿No es Arcee? Dicen que no. Yo digo que sí. ¿Pero es Rosita? Pues eso es lo que yo dije, pero dicen que no. Pues... ¿Qué pedo? Chica los Lotax. Ok, todo bien. No hay racismo a la vista. Si te la acabas hay una de Pichu por ahí. Ya Pichu yo no lo tengo. Al Pichuula, güey. Al Pichu Pito Oreja. Pichuula triste. Güey, Pichu Pito Oreja. Imagina que la oreja tenga un Pito en vez de los tres triángulos. Sí, güey. No han visto la calcomanía esa de un Cyndaquil que tiene un pinche penesote. Sí, la he visto, güey. No, estoy seguro. Y bien detallado. Sí, güey. Y bien flácido. Conocí esa imagen por un güey que lo pegó en su laptop y no se dio cuenta cómo está los días. Sí, que tenía días con él pegado. Güey. Y dibujado con detalle, así flácido y todo. Con los pliegues. Sí, sí. Se lo dejaron con ganas. Se lo dejaron con ganas ese Pito, güey. Anatómicamente correcto. Sí. A ver si la encuentro, Juan. Mándose la Pito. Sí, güey. Por el Cyndaquil sticker, meme. A ver si sale. Usa Cyndaquil penis a ver qué me sale. Ah, bueno. Ah, ya la encontré. Ah. Encontré otras cosas. Encontré una... Ay, Dios mío. Un Cyndaquil con el chilito. No. Te la voy a mandar por Messenger Peter. No voy a mandar mi celular. Ahí te la mandé. Güey, ¿cómo no te das cuenta de eso? Sí, güey. ¡Ah, sí lo había visto! ¡Sí lo había visto! Con todo y prepucio. No voy a pasar eso en VIP. El prepucio. Existe el pucio y el postupucio, ¿no? Sí, güey. Soy el hombre prepucio. Y me bañaré en mi riqueza. Me circuncidan cada seis meses. Six meses. Pero mi prepucio volvió a fortalecerse. Me acuerdo que ese se lo mandé a mi mejor amigo de la universidad que él dejó de tener Facebook. Y todo eso se obsesionó con esa cosa. Oigan, ¿ya vieron que los avatares de Pokémon están bien culeros y la gente abandonó el juego? Es que se clipean mucho, güey. Como que todavía no estaba bien pulido esa madre. Te puedo hablar de ese tema, Peter, pero fuera de directo. Sí, 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 ya sé. La ropa. No, es que vi una nota bien alarmista de eso, güey. Me estoy riendo, vaya. Cada seis meses. Oigan, ya no están saliendo en los Noctuals y ni siquiera los he matado. Ya los extinguiste, güey. Pero ya no los he vuelto a matar. Es que a veces tienes que voltearte y quedarte un momento volteado para que se spawnen. Ajá. Sí, el problema es que se spawnen a mucha especie de parásita ahí de cerca. Sí. Es el problema del agua. Ajá. Que sí te arruina las raids, la verdad. O no los... Las masivas. A mí sí me gustaban más... Sí me gustaban más las masivas de Legends, la verdad. ¿Da la vuelta? No. Solo están espumiendo dos, güey. Se me hace que son los que quedan y ya. No, si habían más. Es que se lo están robando los spawns los otros del agua y así. Por eso te digo que aunque haga un sándwich no va a funcionar. Porque aquí siempre van a estar saliendo las... Pero, a ver. Hay algo que yo todavía no sé. Y quiero que el chat me lo aclare, por favor. Si yo voy a una masiva de las que están en el mapa. Y me hago un pan. Con especia y todo. ¿Eso se estaquea? Sí, creo que sí. O sea, aumenta la probabilidad de que la masiva me salga un shiny. O porque alguna vez escuché algo de que no, que esa no y algo así. Dicen que sí. Ok, gracias. Gracias por el dato. Ya sé que ese es un shiny que realmente quiero si voy a hacer el pan, entonces. Qué buen dato. Mira a Paumon está hablando con Miraydon, güey. Mira ahí, Mico. No, si es un mal sitio este. No te sale mejor. Sí, está regular, la verdad. No te sale mejor. Ah, bueno, no sé. El problema es que sí, el estanque este me está parasitando mucho el spawn. Voy a otro lugar, entonces. Te sale más fácil, de hecho. Si quieres a Nocturl Chain y te sale más fácil hacer un pan. Y ir a una zona específica de Kitakami para aislarlo. Ajá, para que esté aislado, sí. Para que te salga puro Hood, puro Nocturl. Eh, simplemente quiero atrapar el que salga. No estoy buscando algo en específico. ¡Muere! Dice Matías, Peter, un consejo es que en la Academia de Arándano hay un vendedor que te venden comida que te da el poder varicolor de todos los tipos. Sirve para hacer Shiny Hunt. Ay, güey, ya no lo he probado, eso. Sí, lo probaste en directo, de hecho. Ah, sí, es cierto, esa cosa. No me acordaba de su existencia. Solamente te lo da a nivel 1, no 2. Ya. Sí, creo que sí. Creo que pa' humo se tiene razón. O sea, it's ok, pero no te va a dar el mismo efecto de un pan bien hecho. Sí, pero igual está ahí por si no tienes especia, está bueno. Está bueno. Y mi pichu Shiny, ¿dónde está? Ya voy a desinstalar este pinche juego de mierda. Güey, es que toda la suerte se te fue el otro día que acorde a donde estaba. Peter abrió el juego, justo lo abrió y justo se le spawneó un Spyder. Sí, sí, pero apenas lo abrí y yo me quedé de... ¿Qué es eso? Estoy viendo bien, ya me la acerco. No mames, es Shiny. ¿Cómo es el Shiny? Es como rojizo, rosadito. A la madre que suerte. Las partes verdes son rojas y las partes cafés son como rositas. Ajá. Sí se nota mucho, vaya. ¡Pokemon! Mátalo, pa' humo, tú eres la nueva mascota. Sí lo es. ¡Oh my god, es Pokémon! Es Pokémon, es real. Pichu Shiny es como Pikachu, vaya, solo más tostadito. No me encanta. Estoy bronceado. Paumot, aniquila a esa especie que te está robando tu protagonismo. Protagonismo, con una Paumotisa insana. Una Paumot. Paumotisa insana. Hola, pichu, muérete. Ahora que estuve allá en el hotel. El único canal con caricaturas decente del Cartoon Network, güey. Lo único que pasan es Pinchy, Teen Titans. Sí. Desde hace una década, mija. Sí, ya tiene un ratote que se la pasan. Es lo único que pasan ahí y es esa. Es su vaca lechera. Es su vaca lechera flaca. Pasan, yo creo que todo el día es. No más una, dos capítulos de osos esos. Y el otro es Gumball. Poquito Gumball, poquitos osos, pero lo puro Teen Titans, güey. Hasta me aprendí el título, la canción. Los osos del Miniso. Los osos del Miniso. Ah, los osos del Miniso. Sí, así se llaman, ¿no? Pero es que sí les saqué cura, güey. Es esta botana de Elite Titans Go. Está, tío, güey. Es overhated. Depende mucho del episodio que estés viendo. Porque hay episodios que sí, mira, que están pasables. Hay episodios que directamente son horribles, la verdad. No vale la pena verlos. Están asquerosos. Pero hay otros que genuinamente están buenos. Esa serie es una montaña rusa de calidad. Te digo, depende demasiado de lo que estés viendo, vaya, del episodio. Yo tengo pendiente que nunca vi la película. Y Nibi dijo que estaba buenilla. La película está buenilla, está buena. La gente se ardió muchísimo cuando vieron que esa... Porque en esa película todavía, en ese tiempo, seguía vivo el Snyderverso. Y vieron que la prensa sí le gustó esa película y a la gente en general le gustó. Oh, hubo un chiste que era justo de Snyder que me dio retajo. Ah, cuando lo invitan, ¿no? A un episodio de Snyder. Sí, que se encuentran en el Snyder. Y el Robin se emociona porque le pide un corte de Snyder. Y se imagina una secuencia animada, pero chingona, acá de buena calidad. El diseño de los personajes se miraba bien, acá al estilo de caricaturas de los 80s y así, muy bueno, ¿no? Y bien edgy y todo acá. Y ya cuando sale de la realidad, les hicieron un corte de cabello de Snyder. ¿Qué es eso? La recuerdo más que nada por la escena del chico bestia y ciborgutatralistas. Sí, güey. Era el meme reciente ese. El de pongámonos serios. Ese episodio está bueno también para que veas. Uno de los que más me gustó que vi, es que no la he visto tanto, 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 fue uno donde... Este chico bestia quiere hacer que los otros animales se hagan vegetarianos y dejen de comerse entre ellos y forman una sociedad, una cosa así. Es como de... Y que sale la madre naturaleza. Es la madre más cruel de todas. Está buenillo el capítulo. La verdad es una buena sátira y... No sé, me gustó. Esa auténticamente me gustó. Sí, es que te digo. Hay cosas buenas ahí. A mí me da risa que hay un episodio que literal trata de explicarte cómo funcionan los bienes raíces. Pero la película sí es genuinamente buena, la verdad. Es que es increíble, güey. Como una puta película de Teen Titans es mejor que una película de superhéroes de Zack Snyder. Esa la madre. No, güey, es que... Ojalá fuera broma, pero no es broma. No, güey, es que no lo dejaran hacer su versión de 5 horas, güey. Como de Rebel Moon 2, güey, que salió fea. Es que faltó, güey. No le dieron suficiente libertad creativa, güey. ¿La va a hacer otra vez? Sí, güey. Los 15... Grabé los 15 años de mi sobrina, güey. Pero pues hay una versión oscura con simbolismos. El mismo día. Pasaron el mismo capítulo dos veces. Que era uno bien raro. Ese sí no me gustó. Más bien se me hizo incómodo. Raro que el Robin se hace pasar por un gato. Se viste de gato. Ah, creo que sí lo he visto. Está rarito, sí. Está bien raro, sí, güey. Ándale, la propaganda furra disfrazada. Ándale, era propaganda furra, estaba ahí. Se esconden en el césped, los pichos. Ahora no, acorde. Necesito tener una chabla con el furanio, Fanta. No soy furanio. ¿De qué se trata? ¿Eh? No cambies el tema. Sí, sí me da risa. Tú sabes de qué se trata. Te tomaste mi jugo. Te comiaste mi pony. Estamos calientes. ¿De Teen Titans o qué? Sí, es una escena de Teen Titans. Que se hizo un chingo de... Un chingo de... Me encanta. Dice, es beber o ser bebido. Ah, la voz del chico de este sí me gusta. Si no puedo confiarte en mi jugo, tal vez no pueda confiar en ti nunca más. Ay, qué rico. Es el mismo, ¿no? El Robin y el chico bestia. No sé. Creo que sí. A ver, lo vamos a ver. Para ti es fácil decirlo. No era tu jugo. Chicos, ¿por qué me vistieron de Raven para esta parodia? ¿Se acuerdan cuando estábamos en... Bueno, estaban en Ibi en México. Bueno, y ustedes estaban también en la Ciudad de México. Acorde, no estaba, lamentablemente. Pero se nos acercó el güey diciéndonos que podía ser la voz de Mickey Mouse y de... Ay, sí, güey. Creo que sí me platicaron. No mames. Todo ese rato, güey, en el ángel estuvo muy incómodo porque luego llegaron las morras de la paleta. Sí, sí, fue en el ángel, fue en el ángel. Sí, justamente. Y el morro estaba, dice, y dice, es que mi sueño es ser actor de doblaje. Sí, sí, sí me acuerdo que estaba diciendo, quiero ser actor de doblaje, jojo. A mí es que me incomodó. No, ajá. No, dilo tú. Ah, es rápido. ¿Cómo le decimos que...? Güey, de las primeras cosas que me dijo Pepe Toño Macías cuando lo conocí es que odia que la gente diga eso. Y crean que hacer doblajes, hacer vocecitas, güey. Sí, es como la gente que cree que estudiar fotografía es solo tomar fotos a lo random y ya. Ah, es picar un botoncito, ¿no? Este, y ya. Sí. Eso es cierto. El árbol no lo dejo pasar. ¿Ale tocan? Ah, no, no era Digno. Parmoth. Sí, Pepe Toño Macías a lo mejor cobrará pollos por su trabajo, pero es bracto. Sí, la verdad es que luego me gusta trabajo reconocerle la voz cuando veo series, este... Como además no tiene tantos papeles, este... Luego como que... Sí, güey. Como que no sé... No sé si es él o no. Ajá. Sí, güey, no tiene peles, ¿eh? A ver, ¿qué es el Joker? No cobra tres... No cobra tres... No cobra tres... No cobra tres... Pero sí, a mí el que me dio cringe, que no... No fue algo que yo viví, sino fue un video que vi de un men, no sé, recopilando los momentos cringe de ese güey que voy a decir. Era un tiktokero. Un güey así gordo, empezamos mal. ¡Cinche niddy! Que disquimitaba la voz de Homero, pero la cosa era que se acercaba a la gente. ¡Ay, ya sé cuál es! ¡Ya sé cuál es! Se acercaba a la gente a lo random, diciendo... ¡Hola, soy Homero! ¡Me gusta la cerveza! ¡Soy Homero! ¿Te quieres tomar una foto con alguien que imita la voz de Homero? Y así es como de... En un centro comercial... Dicen aquí es Alfredo Mateo. Alfredo Mateo. Alfredo Mateo. Un men andaba en un centro comercial con su hijo. El men ese día cometió el peor error de su vida. Tenía su playera de Homero, sí. Se puso una playera de la cara de Homero. Y era de... ¡Ay, mira, ahí está Homero! ¡Ese soy yo! ¡Me gusta la cerveza! ¿Quieren una foto conmigo? ¡Wey, qué incómodo! ¡Aléjate de mí, cabrón! Sí, sí, güey. Lo vi. Sí, sí, vi ese vídeo. Y güey, fue como de... ¡Qué incómodo! ¡Qué molesto! ¡Aléjate para conmigo! Güey, es como... Hay un meme de los Simpsons, curiosamente. El de Tony Hawk con la patineta a la mano. Pero en vez de la patineta está agarrando el logo de TikTok. Y dice... Esta aplicación tiene la capacidad de hacer que la gente crea que tiene talento. ¡Ay, Dios mío! Sí. ¡Qué loco, loco del niño! ¡Papá, has algo! ¡Has algo, me quiero oír! Güey, ese men luego no se volvió a poner esa playera. En su vida, para evitar eso de nuevo. ¡Pobre morrido! Pero además, o sea... No solo es eso, es que es bien insistente en los vídeos ese güey. Es bien castroso este... Que te quiere presumir que hace la voz de Homero. ¿Y le perderán la serie? Más o menos. Más o menos, más o menos. No es tampoco lo peor del mundo, pero... Es que es una voz no tan complicada de imitar, vaya. Homero chino fue más icónico. ¡Eso! ¡Eso! Con Homero chino te das cuenta, este... Que... Si bien nadie le llega a Humberto, ¿verdad? No, exacto. También no es una voz tan difícil de semi-pseudo-replica. Semi-pseudo-replica. ¡Oye, Homero chino! ¿Cómo que no, Homero? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Homero chino, Homero? A mí me da risa. Ven el famoso audio de los gemidos, el que... Era viral hace como 10 años. Ah, el de... ¡Oh, oh, oh! Los gemidos fuertes. Con una IA ponían que era Homero el que estaba haciendo eso. ¡Sí lo vi! ¡Sí lo vi, güey! ¡Sí lo vi! Es lo único bueno que se les puede sacar a las IA, la verdad. ¡Sí! El shitpost está bueno, güey. Güey, me encantó que vi uno que era el... No sé si se los mandé, que era el de las botellas. ¡Cuba Space, gracias! ¡Cuba Space! Tengo un amigo que hacía eso, yo tomé un curso. Y fue lo primero que dijeron que hagan esas voces. No significa que tengan talento. Exacto. Es que hay mucho pendejito que cree que por imitar la voz de Elmo y de Mickey Mouse, este... Va a poder ser actor de doblaje cuando, pues... Para empezar, para ser actor de la voz que tienes que ser actor. Exacto. ¿Oh, Hom? ¿Oh, Hom? ¿Tienes que ser actor, Hom? Yo puedo ser la voz de Stitch. Ojalá significa familia. ¡Ay, deberían de contratarme! ¡Ajá, ajá, ajá! Así es, Donald. Pueden contratarte, pero solo si eres actor. ¡Ajá! ¡Ay, Nibi! Eres muy bueno siendo actor de doblaje porque haces un buen de voces. Así es. Hago un buen de voces. Soy Goofy. Y mi hijo es Max. Para tener a mi hijo tuve que tener sexo. ¡Ajá! Gracias, Joshua. A ver, Peter, imita la voz de Pepe. Soy muy bueno. ¡Soy Paumat! Ahí está. Yo voy a hacer una imitación perfecta. Escuchen esto. Ahí está. Oh, no sabía que hacías la voz de Scooby, Peter. Ven. ¡Ay, Shaggy! ¡Soy Scooby! ¡Ay, tu verga está bien sabrosa, Shaggy! ¡Ay! ¡Demonios, Scooby! ¡Guffy, canónicamente tuvo sexo! ¡Ay! ¿Le puedes poner una Scooby galleta a tu verga para que sepa mejor? ¡Así me gustaba! Eres mi mascota, Scooby. Eso sería su filia. ¡No me importa! Para mí eres su filia porque para mí tú eres un animal. En la cama, Shaggy. ¡Oh! Luz de Hanna, Barbera, no nos permitirán mostrar eso. Recuerda que somos una serie familiar. ¡Familiar es el tamaño de tu poronga, Shaggy! Si lo pones así, ven para acá, Scooby, que te voy a dar una buena máquina del misterio. ¡Ay! 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 Duele, pero me gusta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, sí! Aquí te va mi pista. Ahora, oh, este es tu prepucio. ¡Eh, estúpido con prepucio! Veamos quién es este enmascarado. ¡Oh! 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 ¡Huey! ¡ wey! ¡Qué? ¡Ay, Shaggy! ¡El enmascarado era un ciclope! ¡Oh, sí! ¡Veo que está llorando! Ay Shaggy Mi casco de bombero Me pasé de verga Ya tenemos otro clip para ver a fin de año Ah ya se murieron los pichus Si ya se fue la masiva Ay Dios Pero cortenlo bien cabrones Córtenlo como Shaggy me corta el culo Gracias David ¿Puedes hacer la escena de los hermanos con Quackes de la casa de los dibujos? Cielos, le están dando su merecido a Quackers Oh ya me acordé de esa escena No mentira no, rayos Parece que Quackers obtuvo lo que me decía Si pero y yo Uy eres malo y le voy a decir Está bien incómoda esa escena Me encanta cuando dice si pero y yo Uno de los detalles de la pinche escena es como dejar a la cola de caballo Si, 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 ay está bien incómodo wey Peruca ¿El esmejma de qué color es? Es rosadito No, tira, no, 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 es plateado, es plateado Está bien bonito Lo quiero A ver si lo consigues Ese es muy fácil de conseguir ahí de hecho con pan Si, pero no me gusta ser emparedado Si pero y yo Uy eres malo le voy a decir a mamá Mamá Ah, baja las ramas Si es cierto Me acuerdo el acuerdo porque luego ahí justo dice Ay, maldita sea Me encanta a mí el campamento de gordos donde describieron a la Lulu Porque no es lo suficientemente gorda Está bien pendejo wey A mí, a mí me cae una parte de acá en los dibujos Cuando te ponen el screamer, ¿te acuerdas? Ah, la de la extraterrestre Ajá Que hay un episodio donde la La princesa Clara se usa adicta a provocar accidentes Ah, ese Ah, el de los accidentes que le excita, ¿no? Este, ver accidentes automovilísticos Y hay una parte donde el capitanazo la quiere detener A la izquierda había uno ¿Eh? ¿Al fondo? Ah, no, era una piedra ¿Eh? Aquí, abre bien los ojos porque El shiny de este cabrón sí se mezcla mucho con la ceniza que está en el suelo Ok Sí, se puede mezclar No, es que hay una escena wey donde Es el mejor shiny ¿Se atacan estos? No, solo se ponen como No, solo se ven Donde la princesa Clara se viste de ¿Dónde está Waldo? Walid Y te ponen como el minijuego para buscarla Y te ponen el pinche screamer ahí wey Sí Ah, sí me acuerdo ya de ese Pero a mí no me da miedo ese screamer No sé A mí sí, a mí sí me agarró A mí sí me agarró de Uno de mis chistes favoritos fue el de ¿Cómo era? Respóndeme Jesús Parlante ¿Me compras con mis amigas? Parece que hubo un error en la fábrica de muñecas Y la niña con la muñeca Déjale constituyente saborizar pecador Debería arderte por dentro Este lugar está muy bien Está muy bien aislado Este Solo me salen esmeja más Perfecto Respóndeme Jesús Parlante Yo hablando de screamers Una de las primeras interacciones que tuve con internet Fue el screamer ese del laberinto Y la niña Sí, creo que era ese Ah, sí Ese Y no sé si te acuerden de uno que era un Auto de Fórmula 1 Con la canción del Crazy Frog Ah, sí 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 Esos dos fueron los que los contactos con el internet Yo sí caí en su tiempo en el comercial ese de la bebida energética Con el screamer Años después me enteré que era eso Un comercial de bebida energética Porque siempre cortaban la parte de la bebida Había uno Que Me acuerdo que era un PowerPoint Un screamer Que era de 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 Un jueguito Era un PowerPoint que se abría en automático Y era que Debes de poner el mouse encima del punto rojo Para avanzar a la siguiente imagen Búscalo cuidadosamente Este Y los buscabas, lo buscabas Y te ponían, no sé, una imagen de buscando a Nemo Unos delfines con su mamá Sí No, no, sigue hablando Y así ibas cambiando de imagen y de repente ¡Aaah! Sí Y era una imagen del exorcista, este Ese, ese en específico Y por eso me activaste la neuroreaction con Con lo de Nemo Ese me lo puso mi padre A los A los tres nos lo puso ¿El que dije de Nemo? Este Sí, justamente Me acuerdo que mi papá me intentó trollear con ese Y Como ya lo había visto No caí Dice Chicloso, me asusté de verdad Ese era el punto de que gritar Sí Es que uno nunca sabe Cuando puede venir algo que te vaya a asustar Porque puede venir en cualquier momento Qué miedo No, güey, qué miedo Es el Baby Cryer El Baby Cryer Güey, a mí me dio miedo cuando estábamos jugando el Tel Company Y el pinche Camino se puso a jugar con esos juguetes, güey Yo pensé que era un monstruo del propio juego, güey Yo genuinamente sí me asusté por eso Porque escuchaba eso, güey Y si no veía el modelo de Acord de cerca Era como de Ay, güey, si hay una amenaza real o no sé O sea, si aparecía el modelo de Acord de cerca Era como de Ah, ok, qué alivio No es un monstruo Güey, pero Ustedes ya deberían de Relacionar los sonidos O sea, son cosas que No hemos escuchado en otros juegos ¿Cómo no, 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 no? No, no, ahí Todos los juegos de terror Todos los juegos de terror De los últimos años Relacionan lo infantil Con lo terrorífico Ajá Y además Yo nunca había escuchado ese juguete del Camilo Hasta esa vez, güey Y luego Con la distorsión Que tiene el propio Lethal Company Era como de Güey What the fuck Sí, de por sí El propio Lethal Company Cuando hablas por ahí Suena como si estuvieras hablando Con un casco puesto Es que Aparte de eso Es porque el micrófono De Lethal Company No tiene los filtros Por eso se escucha más Ah, sí Sí No tiene el automuteo Del De Discord De Discord, ajá Bueno, sí, sí, sí No, es que si ves mi directo Acorde con mi pop Sí Sí vas a ver que está creepy Güey Yo de a ratos Igual en mi En mi point of pop Este Güey Me Agitaba el mouse, güey O sea De que de verdad Si entraba en pánico ¿No? Este Ay, hiding Can you find me? Eso, güey Además, güey Güey, güey Qué fucking miedo Me da eso Güey Eso sí suena como cosa Que estaría, no sé En un Five Nights at Freddy's O la típica niña maligna Con vestido, güey De Eso Eso Suena Suena a algo que meterías En el pop Exacto Ajá En el pop Playtime Ajá Güey, no mames Es que No, es que no Es que es cierto Puedes ver el pop A que veas cierto Güey, da miedo Tal vez tú ya estés acostumbrada A que lo escuchas con el Camilo Pero A ver, acorde Un día va a estar Camilo dormido Y va a empezar a sonar esa cosa En las putas noches Y se te va a acercar poco a poco Ese puto sonido Acorde contigo algo así una vez De hecho, sí les he dicho Sí, sí se los dije una vez Que ese del I'm sorry Y se escucha solo a veces Ay, güey Cállate, güey Güey Siento miedo en mis piernas Güey Te voy a tener que Voy a Eso era como la polémica ¿Aló? ¿Aló? ¿Alá? ¿Se les hagas falla? ¿Lol? Voy a poner mis piernas En la silla de la mesa Porque ya me dio miedo Es como la polémica Que se armó con los furbies Hace 20 años Con los que empezaron a tener Como un sensorcito delante Que se activaban de noche Los niños se asustaban Y había padres que pensaron Que esos eran cámaras Para ser espiados Sí Ah, sí 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 Sí, fue un revuelo grande eso También había gente Que creía que los furbies Estaban endemoniados Porque como sonaban en la noche A lo random Sí Por eso Y porque vi su físicamente Más o menos Más que nada por las orejas Recordaban un poquito A los gremlins Ah Sí Te voy a hacer ¿No se escucha el aire En mi micrófono? ¿No? No ¿No? Cada vez el chat Sí lo he escuchado Es un screamer, güey Oye, Pepe Preguntan por ti A lo mejor está editando No sé ¿No? Vamos a aparecer En cualquier momento ¿Qué pedo, Pepe? Si no hablas No voy a poder registrar Que estuviste en el directo De hoy Y no vas a obtener La monetización Ah, está bien Estoy hablando ya Ya me están calladito, Pepe ¿Está bien? No sé Nada que sí Ella es calladita A ver, dice Melisa Hola, ayer completé El templo de fuego La verdad estuvo bien ¿Cómo que fácil, coño? Solo usé la guía Una vez al final No, no, no Ya no vale No hice la pelea Porque estaba un poco cansada La haré hoy Ya también completé El templo Gerudo Solo me falta Pelear con el jefe De los Goron Oh, que nice Nice Te faltan más cosas De las que crees Para completar la historia Mucho te falta Créeme Está bien chido el final Ese tramo final del juego Que son como unas 7 horas 8 Uf, a bueno Melisa, ¿cómo te lo puedes chisear Para no hacer todo lo que te piden? Spoileo Spoileo ¿Te arruinó el juego? Sí, para que digas A la derecha, Peter Era un Coffin, creo Era un Coffin ¿Era un Coffin? Ah, ok Ah, no, era un Lidwick Era un Lidwick Ah, ok Pero sí se parece al Shiny El color, más o menos Sí, pero ahorita vi También un 2 Sí, Pepe Hoy estás muy callado ¿Todo bien? ¿Ya sí te dimos tus Pepe galletas? Sí, güey Dice Estaba fácil Porque donde veías las rocas Que tenías que romper Ya sabes Si ibas por buen camino Nada de spoiler Spoiler Link al final Vence a Ganondorf Y arregle el juego a Melis Eso fue algo que me gustó mucho De la mazmorra de los Goron De cómo tenías que armar El puente SOTS Con las piedras verticales Ah, está muy chido Sí, está muy chido Y cómo lo tirabas así ¡Pum! Veías que por fin llegaba Pepe, dilo tuyo Toma con pinzas Lo que te diga Nibi Él se tardó 7 horas Pero todos los demás Lo hicimos nada más en 8 Así que, espérate Eso no tiene sentido Pepe, dilo tuyo Ese santuario Está bien chido Ese santuario Está bien chido Ah, sí he dicho santuarios Muy chidos, la verdad Sí ¿Sabes cuál santuario me decepcionó? Porque dije Güey, esto está chido Pero Solo está aquí O sea Solo es esto y otro más Esta mecánica casi no se usa La de las pelotas en el agua No, casi no la usaron O bueno, al menos De los que yo me topé No, nada más fue una vez Yo solo lo vi una vez Y ya Dice Melisa ¿Hay un juego de Pepe? Sí Sí, en Switch No, hay dos de hecho Lo jugamos en directo Y el DLC Ahí tiene DLC ¿Cuándo jugamos la secuela? Cuando me la pague el chat Güey Me la financien Mejor jugamos el de Bluey Si se ve que está más chido Ese sí no te trata como retra Retraído social Ese sí toca temas serios Para que veas Temas serios Güey Bluey Void Es como Bluey Pero la neta No es acto parasensible Güey Esa mamada del Bluey Void A mí me daba risa El de Tenías razón Boy de esponja Boy de esponja Me dio risa Que como Mataron los Voids Es bien feo Los latinos Este Vi que alguien Un par de personas Subían memes irónicos De los Voids Que eran Voidencio Y Voidencia Estaban haciendo Rage Comics Este ya Ya de una forma Muy rara Este muy pendeja A mí me da risa El del pez musculoso Porque dice Ay mejor me Void Ah sí Yo mejor me Void Yo siento que Yo siento que te acostumbraste Melisa Porque los templos Templos entre comillas Las bestias divinas Del verde Estaban bien fáciles O sea Porque dice que se van a hacer más difícil Los del Tirso Pero no Yo siento que los del Tirso Son más difíciles Los del Bredo Está diciendo que estuvieron más difíciles Pero yo creo que más bien Es que se acostumbró A cómo funciona el juego El tema es el camello El camello El camello El camello Sí estaba más difícil El camello fue el que más tiempo me tomó A mí El que sí está bien facilísimo Güey Es el La lagartija Ah sí La lagartija está muy fácil Es el más fácil de todos Probablemente Sí Tanto que hasta yo me estaba zambullendo Ver cómo se enojó el Chad Ese día Y te Te produció el placer Que jamás vas a sentir En tu vida Sí Entonces Entonces a Melisar Le falta un jefe Dos De fuego ¿no? O diez De los cuatro Sí De los cuatro principales Y ya le he metido Noventa horas Al juego ¿Ya se fue Al árbol de eco? Ya Tiene el Master Sword Todo Fue lo primero que hizo Ah es verdad Que hasta Hasta se asustó Cuando le salió El Phantom Ganon ¿no? Ajá Y las Gloom Hands Ay las Gloom Hands Esas cosas me daban Un putero de miedo Al inicio Me da risa Que Peter Fue el primer En encontrarse Con las Gloom Hands Y nos estaba diciendo Güey ¿Te los encontraste? No Y nadie se los encontraba Y nadie Solo yo Solo yo Me aparecían siempre Pinche siempre ¿No se acuerdan Que en mi ROM En mi ROM Güey Yo tardé un chingo En encontrarlas Y yo de Por fin es eso O que Cada vez que yo veía algo nuevo Yo decía Eso es lo que tanto dicen Que da miedo ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? Y en una ocasión Ah ok Es eso A Nivey le salieron Las Gloom Hands Pero estaban a su derecha Y nunca las vio No güey Nunca las vio Las pasó de largo Y yo me quedé Ahí estaban Y Nivey no las vio Díceme Alice Las manos malditas Esas Esas son las Gloom Hands Esas 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 vienen siendo Básicamente El reemplazo De los Guardianes Por así decirlo Uy 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 Es un mejor En mi opinión Más o menos Nada más que las Gloom Hands Son mucho más raras A mi si me daban miedo Los Guardianes En Breath of the Wild Pero no eran un miedo Así como de De terror Como el que me causaban Las Gloom Hands Era más una sensación De peligro Era como de Ay 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 Hay que tener cuidado Hay que tener danger Danger Pero el otro si era De panic 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 Yo una vez me metí En una zona Donde había tres Guardianes Dios mío Pero la neta Con los Guardianes Si me gustaba mucho Cuando ya por fin Dominé el parry Del escudo Uy tú lo dominaste rápido A mi me tomó más tiempo Si sacarle ese timer Si fue chido Pero probablemente Tenga que ver Nibi A que tú ya jugaste Dark Souls Y después jugaste Breath of the Wild Y en mi caso Fue al revés Es que yo no había jugado Dark Souls Cuando jugué Breath of the Wild Entonces Se acuerdan Se acuerdan Cuando Se acuerdan Cuando estaba jugando Breath of the Wild Y lo primero que yo hice Fue el de Elefante De los Horas Si Ustedes me decían Que en una ROM Normal Lo normal Es evitar al Centaleon Y yo lo maté Ah si Si Ah si Que este cabrano Ah pero con Amiibos Ah si tenías los Amiibos Eso también Si es un Handicap Pero igual No es tan No es No wey Con Amiibos Siento yo Que si yo en ese tiempo Lo hubiera hecho con Amiibos Tal vez no lo hubiera armado O no tan fácil Como Nibi Wey tenía mi espadota Ahí bien chido Y me salieron El timer y todo Es que eso O sea A pesar de que Nibi Tenía ventaja No lo hizo No lo hizo tan mal En realidad Este Lo hice Wey Bien Lo hizo Lo hizo bien O sea Tenía un Handicap Pero Ese es de los clips Más vistos del canal De hecho Dice Melisa Que a mi voz es trampa A ver Melisa Ponte a streamear El Tirsa Para que te sope La respuesta De los santuarios Que morirse al Nibi Sabías que Link está bien chaparrito Me da un chingo de risa Ver a morras Que se decepcionen No Link está enano Yo pensaba Que medía como 1.80 Y mide 1.40 Es como de Ok Es un giliano Está chiquito Es un gnomo Está enano Sí De hecho Es más bajito Que hacerla ¿No? Sí Para empezar Ajá Para empezar Es más bajo Que Zelda ¿Cuánto mide? Mi link mide como 1.40 1.45 Ah bueno También estoy más fuerte Que él Dice Güey Güey Ojo lo que dice Melisa Me dolió Ah no Ok 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 No no ok Lo confundí con otra cosa Dice Me dolió cuando Ganon Mató a la esposa de Rauru Por un momento Pensé que se refería a Minero Y yo iba a decirle Esa es su hermana No su esposa Pero sí Sí la esposa Sí 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 Lo confundí con otra cosa Ok No sí Era obvio Que eso iba a pasar Pero igual Sí está chale Porque Sí está bonita La cinemática En la que ves Como Zelda Y ellas están hablando Ahí tomando el tecito Y todo Que se llevan bien Melisa ¿Ya se encontró con Minero Entonces? Su esposa es Juliana Sí No Lo sé Creo que la conoce Por los recuerdos Gracias Giron Giron Ahí dice 28 meses Ahí tienes la cuenta Giron Son 28 meses De su Muchas gracias Dice Melisa Yo sí leo los diálogos Mira Haces más que el fan De Pokémon promedio Entonces regálale Este juego Para poner a prueba Su comprensión Lector Ya lo hice Ya se lo pasó Y sí entendió Solo le falta el DLC De hecho Sí 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 Además Si no quieren decepcionarse Con la estatura de Link Pues ahí está Ganondorf Que hijo de su puta madre ¿Por qué está tan bueno En el Tirso? Cuando acabe el Tirso Le voy a regalar El El Peach No tenían que haberlo hecho Tan Tan L Pero Al final Al final Melisa Peach se hace lesbiana En ese juego No Pues sí güey ¿Cómo me justificas Que una mujer Sea independiente güey? Todas las mujeres Independientes Del cine Y de las series Son lesbianas güey Sí güey En las producciones occidentales En las producciones occidentales güey ¿Por qué será? Mira Melisa Lo aprendió todo Dice El Team Star Resultó ser un grupo Adolescente incomprendido Sí Lo comprendió De hecho Lo comprendió Lo entendió todo ¿Qué? Pero si es el equipo Villano más chafa güey Antes sí estaban buenos Porque querían destruir al mundo Y dominar al mundo Y dominar al mundo Y bajaban el submarino Antes de meterse Y ajá Y ajá Me da risa el fanar Donde está el Ganondorf Del Tirso Hace todo bien papucho Ligándose a Link Y a Zelda Al mismo tiempo Ah sí Qué pedo Está bien chido Ese fanar Está bien chido Sí Es que en ese tiempo Pues todavía no sabían No sabían cómo iba a ser Ganondorf Y no sabían cómo iba a ser Pero ya esperaban Que se iba a ver Más o menos así Y si le atinaron No pero ya sabían Ahí ya estaba Ahí ya estaba La apariencia Ahí fue el boom Los artes Fue el boom De internet Cuando dijeron De güey Está papucho El Ganondorf What the fuck Lo pienso Acabé el juego Y nunca abrí El libro de arte Que me vino En la edición En esa Porque tenía puro spoiler Ajá Tenía puro spoiler Hay algo que sí Me decepcionó Un poco Es que yo pensé Que los cuatro Guardianes Estos los cuatro Ay cómo se llaman Los Ya los Spoileaste a Melissa Los sabios Ajá Los sabios Yo pensé Que iban a ser Este Todos diferentes Vayan ¿No? Este Solo Solo varió el tulín Sí Solo varió el tulín No les quitaron Su chamba Melissa era la que Estaba viéndonos Cuando estaba Viendo al Juno Güey Sí Al Juno Sí ¿No les gustan Los rocomusos Güey? ¿Se están quejando De los rocomusos? ¿Qué vamos a ver? Los rocomusos Güey Mira Melisa Qué bueno que tú No eres streamer Porque si hubieras jugado Ese juego Hubieras matado Tu Matado ¿A quién? Matado su canal Si hubiera sido Ella streamer Güey Dice Melisa Las goroconversaciones Ah sí Cuando poníamos A dos goron En una conversación Ay güey ¿Qué onda güey? No güey Los güeycitos Sí Los güeycitos Güey Pero se hace mucho calor Güey Esas han sido Las mejores Caracterizaciones Que hemos hecho O sea Melisa Que ya te Pasaste al Templo del Trueno Si nada más Te falta El rojito El del Volcán Oh Ese es de mis Favoritos Ese es mi favorito La pirámide Esa está increíble Y el jefe Uf güey Uf Me gusta mucho Del mapa Esa zona Que parece Como tropical Donde hay muchas Bananas Ah Como la que está Al sureste ¿No? La que tiene Muchos dibujos Del paumot Ajá Esa misma Esa misma Esa zona Esa zona Me gusta mucho La verdad Una de esas veces Que yo me quedé Como una hora más Así jugando Fuera de directo Así fue Explorando esa parte Ya casi vas a acabar El juego Melisa A una Dice que solo Falta el de los Goron Ya casi acabas Ya casi acabas Güey Si güey Ojalá Melisa Lea todos los diálogos De Junovo Con un güey Al fin No güey Los rocomos Los güey Luego deberías jugarte Melisa Link's Awakening De Switch Es un Zelda Más así Tradicional Pero está chidito También Ay yo estoy Muy contento Que hayan dejado La forma tradicional Con los últimos Celas Y ojalá Los siguientes Celas Igual sean Bastantes Diferentes Aunque sea Mejor comprar Los de segunda Mano La verdad Dice Dice Antes de pelear Con Ganon Quiero explorar Más No pues si Claro Pues si Dale Dale todas las vueltas Al mapa Que quieras Explora el cielo El subsuelo El suelo El presuelo El posuelo Arma Mecas Con la construcción Ajá Consigue las armas Chidas Vaya Sigue fusionando Cosas Me senta leones Para que tengas Armas rotas Métete al coliseo Mata al ¿Cómo se llama El dragón ese Enorme? El Giyok El Giyok 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 El Giyok El Giyok Ya cuando sabes Cómo funciona No es tan difícil Impone mucho el diseño La verdad Impone mucho visualmente Impone mucho el diseño El diseño Y el tamaño Y unos cuantos ataques Que tienes Que te cambia el clima Da miedo Este Si de hecho El más dificilito Que es el que está En el cielo Nada más lo puedes encontrar Y es el de Tres cabezas De un elemento Cada una A mí lo que me gustaba Era con los golems De piedra Bueno un poco Redondante lo que dije Con los golems Usar el poder del techo Y subirme arriba De ello Oh cuando Cuando me di cuenta Eso me quedé Oh ok Ay Dios mío Ese pinche juego El Tears of the Kingdom Está bien flipante Con las cosas Que puedes hacer La verdad A ver Melisa No te ha pasado Que dejas de jugar Y de repente Miras al techo De donde sea que estés Y si si ves La cosa verde Del poder del techo Yo estuve como dos meses Viendo esa cosa En el techo Bueno O sea No veía como La madre esa Pero cuando salía A la calle Era como de Güey En esta parte Se podría usar El poder Para subir el techo Ajá Y atravesó el techo Ahí A mí me pasó Que estaba jugando Fortnite Después de jugar El Tears Y era como de Güey Quiero atravesar El puto techo El techo Es que si Güey Yo una vez Cuando acabó Un directo De Zelda Me fui a cenar Güey Miré hacia arriba Y fue de Ay güey Siento que lo vi O sea Mi cerebro Me jugó Mi cerebro Me está Engañando Pero güey Si siento que vi eso Es con efecto Tetris Técnicamente Nada de querer Encajar las piezas ¿No? Sí Y ese armut Se sale también Al subsuelo ¿Eh? Ajá ¿Ustedes nunca han jugado Assassin's Creed? No ¿Alguno? No Bueno Mira jugué Ghost of Tsushima Que sí güey Es que A mí me pasó Con eso güey De que Cuando tienes un rato Jugando Assassin's Creed En los edificios Ves así de Ah mira por aquí Me puedo trepar Loool Dice Melisa Cuando jugaba Bredo Una vez vi un tornillo En el piso Y mi mente pensó Dijo un tornillo ancestral Loool No No Las piezas de los guardianes Fanta A mí lo que me pasaba Yo no jugaba Nunca Assassin's Creed Pero yo estaba Arriba de Construcciones O de edificios Y es de Ay de aquí me puedo aventar A mí lo que me pasó Güey Cuando yo estaba obsesionado Con la serie de The Walking Dead Yo iba a un centro comercial A una bodega O lo que sea Y mi cerebro se imaginaba Güey Aquí esta entrada Se podría sellar aquí Los caminantes Los walkers No pasarían aquí Y aquí hay suficiente comida Para sobrevivir un buen rato Sí Mucha gente le pasó eso Este sería un buen refugio Pensaba yo No mames ¿Cuál me había pasado? Bueno Esta no está tan acá Como la de Walking Dead O algo así Pero cuando yo jugaba A los Sims Y me relacionaba Con la gente Me veía en sus cabezas Los símbolos De sociabilizar Más o menos Si en algo que me desagradaba Veía las flechitas negativas De que Bajaba nuestra red Así Y visto que no soy el único He visto que en internet Hay mucha gente Que 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 dicen Esto me pasa Cuando alguien No me agrada Lo que dice Ahora el Peter ve El nivel del social link Ajá Habla con nosotros La semana de stream Y escucha Fanta Yo si me la paso Tarrareando esa canción En mi casa ¿Por qué? Porque mi casa Es el dorm Wey Ajá Y el baño Y el baño Es la Velvet Room No les pasa Anda Ok Google Pon la luz De color azul No les pasa Gente que van En la calle Y ven un chingo De gente En la banqueta Y acaban De terminar GTA Y dice Acaban de jugar GTA Y dicen Ah toda esta gente La podría atropellar De un solo Con un solo Coche No Pepe ¿Qué te pasa? No pinche psicópata Wey Aprende a distinguir La vida real Entre los videojuegos Hasta mi papá Me lo dijo Cuando era niño Wey No wey Es muy normal Wey Eso siempre me pasa Dice Ay wey Son 50 personas Wey Un auto Si aguanta 50 Si 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 Antes de que Explote Paumo Acabamos Una Paumotiza Insana No les pasa Banda Que terminan De ver Madoka Y empiezan A shipear A todas Las mujeres Que vienen En la calle No wey Enfermo Ah no De un 2 Perdón Dice Madoka Dice Madokito Si Digo No Está poco probable Que te salgan Porque primero Te harías De ¿Qué tranza? Porque es P Yami ¿Qué onda? Gracias por la Gracias Estabas Haciendo Yami Pepe No te han salido No te vas a decir Que es más probable Que te salgan Luego del primer aviso De reducción De masiva Si Ya se Aumenta la probabilidad Pero luego No me doy cuenta Cuando sale el cartel Entonces no me quiero arriesgar Yo soy muy wey Yo soy muy distraído Dice Melisa O a veces me pasa Que estoy caminando Por la calle Y veo objetos Motos Carros Mesas Sillas Y pienso En Animal Crossing Tengo una así Ah A mi Melisa Lo que me pasa Es que voy caminando En la calle Y veo una casa Y digo Ah en Animal Crossing Podría comprar esta casa Mira La Pikachu Tiene un sticker De Blue Y acorde A ver Voy a ver De Blue Bueno o sea No es Blue Pero es un personaje De Blue No se quien sea No he visto la serie La Bingo Es la hermana De la Blue Este Si este Eso Melisa Pasa cuando No visitas tu casa Sale en cucarachas Después de un rato Si Y si las pisas Le sale Le sale El fantasmita Eres David Yuki Por la suga A la Poké A Pikachu Gracias David Si lo permitiste David Muy bien hecho Oye Yami Hay un manga Que se llama Igual que tu canal De YouTube Te lo recomiendo Te dijo Que no Dice que no Bueno Si no quieres Mis recomendaciones Está bien A mi me cae Mal a Pokéspe Porque nunca Explicó Porque No había Yuri en Yuri on Ice Yo nunca entendí El porqué De ese nombre La verdad Yo tampoco Si debe de llamarse Yaoi on Ice Porque no es Yaoi on Ice El prota Se llama Yuri Ah ok Ah ok No se La verdad No se Es que nunca lo vi Nunca lo vi Nunca lo voy a ver La verdad Nunca lo vi Pero solo se que Hace unos años Esa cosa era super Era super trendy Muy popular Esa madre Dice Melisa El escudo Giliano Está en el castillo De Terzo también Si Si no Según yo Si Pero podías conseguirlo De otra forma No también Yo creo que si Había otra forma De conseguirlo O era nada más En el castillo Hay que te rígan En los comentarios No me acuerdo muy bien La verdad Este Y banda Era una trampa Yo pregunté Por qué se llamaba Yuri on Ice Para ver quién me respondía Correctamente Y ver quiénes son Los otakus De aquí del chat No solo otakus Los que ven Yaoi Y ya vi que el Madokito contestó bien Pero si No creo que lo vea Y menos ahora Con eso de que lo canse Encelaron la supuesta Película que llevaba años En el congelador Es cierto Si me enteré De hecho Si vi el meme Que decía que yo Rezándole a la colombiana Para que termine de animar La película de Yuri on Ice Mira yo Lo único que me enteré Es que eran eso Eran fotos sobre hielo Como Crash Nebula Que se hizo súper viral Y que los fans De esa serie Tenían mucho tiempo Esperando una continuación Un algo No sabía Esta película Una temporada O qué Y ahora Estos días en Twitter Veo el logo Veo el logo Pero como que no me interesa leerlo Digo Ah parece que ya les dieron su cosa Ya que bien por ellos Luego leí bien Y fue de Ah es que la cancelaron Oh Qué mal Qué mal por ellos Entonces imagina esperar Esperar algo por años Y que te digan que se canceló Y es que si Ya tenían muchos años Con eso Sí Dicen que era una precuela A la película Como siete años Dios mío No sé cuánto Pero si era bastante Igual que los fans De Madoka Diez años esperando una película Dios mío ¿Por qué les botan mal A los Jotos Esperando sus productos? O como los fans de Mother 3 Güey Sí güey La mejor saga Nunca jugué el primero No jugué el segundo Pero es el mejor juego jamás hecho No jugué el tercero Pero me hizo llorar Dicen que este anime Salgó mapa Y una tier list La tier list definitiva Del fan de Persona Promedio Viene hasta arriba Este Persona 5 Lo jugué en YouTube Persona 4 Y hasta abajo De toda la tier list No los jugué Y todas las No Pues sí Hay una lista bien grande De juegos que Nunca jugué Pero la gente Pero Pero como son de culto Mamo con que sí los jugué Sí güey De hecho hoy me vi un video sobre Okami Bastante bueno Más o menos hablaba de eso Y yo sí jugué Okami Ok Okami está bellísimo Ese juego Tengo pendiente de jugarlo Está muy bueno Te diría que lo juegues en mi De mi Switch Pero Si te lo quisieras echar en directo Pues Mejor emulalo Porque Está full en inglés Hay que buscar un parche en español Uy Que aprendan inglés Güey Aquí no mames O sea Si tienen sus Nombres de usuarios De Twitch Bien raros Pues mínimo que aprendan inglés Algún idioma raro Deben saber Pero está muy bueno Ese juego Es como Ocarina Pero controlas a una loba En su lugar Sí bebe muchísimo De Zelda Ese juego Y se nota Hay mazmorras Con jefe final Y todo Y con habilidades nuevas En cada mazmorra Dice Melissa No hay Ocarina of Time O mayoras más En Switch Sí hay Pero Es de los juegos de 64 Que están en la suscripción Premium del Switch Online Sí Eso O sea Literal Los emulas Vaya Está un chingo de juegos de 64 Fue lo que yo te expliqué un día Así es como los puedes jugar Si te cambias al plan premium Pero los remakes no están Ajá Son los originales Nosotros tenemos ese plan Pero es porque Como lo pagamos entre todos Nos sale más barato Pero si es para una sola persona No vale la pena La verdad es muy caro Está carito para una persona Está muy caro Son como 80 dólares al año Ajá Ajá Sobre todo porque El internet de Nintendo Es famoso por ser malo Sí Aunque la mayoría de sus juegos No usan server Solo Splatoon y ya Ajá Me encanta pagar por conexión Peer to peer Que literalmente es gratis En cualquier lugar Me cobran por conexión Peer to peer Son unos genios Dice Melissa Que se sabe de la nueva consola Tengo un plan más económico Nada Oficialmente nada Solo son rumores Lo que se sabe Melissa Y algunos son rumores confiables Pero al final de cuentas Son rumores Nada más Son rumores Son rumores Como dice la canción Si caso al bus Que Splatoon Si tiene servers Dice Nico Ya dejen Ya dejen de meterse con Nintendo No Ya llegó Nico Cuidado Cuidado Es la empresa multimillonaria Cállense 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 Estuvimos hablando mal del wey Cállense Ya el Nico me hace sentir Con eso ya me imagina Nico Que es como un wey fedora Gordo Este Neckbird El meme de Dejen pasar la empresa multimillonaria Ajá Justo el del meme Dice que ellos son infantes Tienes razón Nico Tienes razón general Nico Stahl Le voy a decir al general Smogon General Smogon Yo digo que van en a Nico ¿No? Este de Smogon Sí wey Sirfetch está muy roto A ver Nico ¿Por qué te gusta Sirfetch? Si es un Pokémon mediocre wey Si no es un Pokémon Smogonero Debería gustarte Talonflame de Sexta Güey el Nico El Nico es bien hipócrita El otro día Él y yo estábamos bien Bien Hablando de peluches de Pokémon Ahí en privado Y él me está hablando De cuándo van a llegar Los peluches de Ogre Con las máscaras Y yo le digo que de eso Solo me interesa El de la máscara turquesa El original Y él me dice Pero es el más mediocre wey De los cuatro Yo quiero el de fuego Y el de agua Porque son los competitivos Ajá Pero te gusta Sirfetch wey ¿Qué pedo? ¿Qué pasa ahí? La hipocresía wey No 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 Y se pone irónicamente Una foto de mi esposa De mi novia Me le enaleteó Porque se está burlando De ella Porque está bien rota wey O sea La hipocresía Haciendo body shaming De mi novia Este Gracias Cuba Space Pero tenemos que pagar La expansión Nintendo aún no se recupera De la Me encanta ¿Acaso son almohadilla haters? Güey me encanta Ese copifasta A mí también me encanta A mí también me encanta La gran N nos necesita Voy a desconectar a mi mamá Del respirador Porque la gran N nos necesita No jefa pendeja Esa electricidad la necesita Nintendo No es que se están recuperando Del fracaso de la wey ¿Qué acaso eres hashtag hate? Güey que feo Con el vegeta Con la M Te la voy a pasar Déjame ver si lo encuentro Te vi me encanta El de Xbox Ganó esta generación Copia y pega Esta verdad Aquí lo encontré Te la voy a poner en ¿Cuánto dura? No No es un video Es un meme Es texto Ah es un meme Ok A ver Déjame ver Equipo Ahí está Ya se va la niva Dice Melisa Me voy Suerte con Me voy Uy que miedo Ella ya se voy Pero si en general Lo único que se sabe De la sucesora de la Switch Es que Es nada Pero lo más probable Es que es una Switch Más potente Pero es un rumor No se sabe nada Y que probablemente Persona 3 portable Pero en reload Vaya a salir ahí Sí Hay un rumor Hay un rumor Pero la verdad Yo creo que es falso Dicen que va a haber Juegos de Pokémon En la sucesora de la Switch Yo tengo mis dudas Con eso la verdad Yo tengo Hay algo que está confirmado Es que la sucesora De la Switch Será una de las consolas De la historia Será de Nintendo Esa es razonable Yo no creo Dicen Dicen Que van a poder Poder jugar Van a poder jugar Juegos de Mario En la sucesora De la Switch Dicen 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 Supuestamente Dicen que también Los controles De esa consola Van a tener botones Pero es un rumor Y dicen que va a tener El logo de Nintendo Esa consola Así que Cuando prenda Así va a salir El logo de Nintendo Ajá Y también dicen Los rumores Que en algún momento Le vas a poder Poner instalar Rojombrio Dicen 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 Nico Mamá Cállate Deja de llorar No ves que Me gasté Todo el dinero De tu operación En comprar productos De Nintendo Vieja desagradecida La gran N Nos necesita Se está recuperando De la crisis Del Wii U Seguro eres Hashtag Hater Vegeta basado Es la imagen Que mandaste Ahí al Sí Sí Me encanta Güey Me encanta Tiene la M De Nintendo El Vegeta Ahí Pero no Banda No crean Todo lo que hay En internet Nintendo Puede que no saque Cosas de Mario Puede que no 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 creo Se equivocan Banda La siguiente La zona de la Switch No va a ser una consola Va a ser una experiencia No, como Ford Dice Nico Igual mi copypasta Favorito es el Shingeki Simio Ese no lo toco ¿Cuál es Sisi? Ah, creo que ya sé Cual dice No, creo como va Pero Sisi lo he visto ¿Y el Sinecabirso? Será barrido No, es que Levi Le gana a Godzilla Sí, güey Pero tú no estás Lista para esta conversación Y es el Levi En silla de ruedas Güey El del final Ajá, ajá, ajá El Levi después de que Erwin Se lo cogió Ah, no, no, no Me equivoqué Ustedes han visto el meme De, bueno No sé si es un meme O si hice un video De ¿Por qué Naruto Full Power Mil clones de sombras No le puede ganar A Goku Sin brazos, piernas Y ciego Ay, Dios mío Cómo me cagan Los Dragon Ball Tarts Güey No, güey El que me encanta Es los fans De Super De Batman Lo cogió ahí en En equipo, güey El pinche Nico, güey Pero mira Pero oye Los fans de Batman Que quieren hacer un versus Pero quieren hipernerfear Al otro personaje Que es como de No, güey Pero si al otro personaje Le quita sus poderes Y lo amarras a un tanque de gas Batman le gana Sí, sí, sí Lol Ay, los fans de Batman Siempre queriendo justificarlo Porque es mejor No, es que Batman Siempre tiene un plan, güey Ajá, ese, ese No, pero el de la Harley Me encanta El de la Harley, güey De, de, es que sí Superman es todo eso Pero, pero esta Ella tiene velocidad Y el factor Sorpresa de la locura A ver, vamos a leerle Copypasta de Shingeki Dice Usted no aprende No, Shingeki Simio Cagado del cerebro Se nota que Y se llama a mierda Les cagó el cerebro A todos los Shingeki Simios Con ese final Bodrio basura De una serie tan mediocre Como Shingeki Basura Kyojin Es por eso Que son la burla De la industria En su totalidad Hoy en día Y si ya lo tienes Como nepe En la boca Comparándolo Comparando y mofándose De Chainsaw Man God Se nota que Por esa razón Shingeki Simio A cualquier anime Le chupas el pito Hablando reverendas Mamadas Y quejándote siempre De las heridas Permanentes Que dejó Chainsaw Man God Siga Eh Sígase chillando Shingeki Simio Y sígase Enlodando en la basura Como la mediocridad Completa De una obra Tan mediocre Como Basura Shingeki Y sígase Quejando De las Heridas Permanentes Que dejó Jason Mango ¿Qué es eso güey? No lo habían visto güey Yo no lo había visto Yo no lo había visto Se fue muy popular esta madre Se fue muy popular esta madre Y pues Pasado ¿Qué? Yo nunca lo había visto güey Está bien bueno Primera vez que Primera vez que se basó el Nico Ah está buenísimo Está bien bueno güey Güey me encanta el nombre Que le pone casi al final Basura Shingeki Bodryo Kyojin El Shingeki Simio El Shingeki Simio Ay lo peor es que Hay gente que no Irónicamente si piensa Más o menos así güey Sí Que se clavan mucho Este Odiando algo Este Ya pensé que ibas a decir Que lo peor es que Si hay un Simi en Shingeki Ah no también Sí Sí lo hay Sí existe Shingeki Simio Sí Se llama el de tan bestia Sí Shingeki Simio A ver espérate Creo que Aquí tengo un copy pasta Déjame ver si lo Amorosa la imagen No mames A ver si la consigo De mejor calidad ¿Dónde está? Shingeki Simio Sí Shingeki es el único anime Manga con historia De hecho Ay es que los dos extremos Están bien pendejos No está diciendo el meme De historia race No yo sé Lo sé Pero sí los dos extremos De los Shingeki Tarts También güey Ay sí güey Ay Dios mío No güey Ahora les voy a decir Shingeki Simios Shingeki Simio Shingeki Simio Bodrio Kriojin Y se llama Morda Les cago en serio Ay Dios mío El daño Y reparar Que no ves que Metapod Necesita nuestro apoyo Ay Dios mío Aquí está Me gusta mucho Takon Taetan Probablemente mi anime favorito Pero sí he visto a los fans Que de verdad creen Que es perfecta ¿No? Este Mira aquí está Mira aquí hay uno De un fan de Pokémon XYZ Empezamos mal O sea Este lo dejó Como un comentario real O sea El screenshot Es un comentario Es un comentario Así que Pero es un copypasta Por todo Eso me dio mirar Esta madre Para A ver Se viene stream De leyendo copypastas El güey Tiene una foto De Greninja Ash De perfil Así que ya sabemos Por dónde va el asunto Mira dice Mira Hay que ser imbécil Para odiar XYZ Ya fue la primer temporada Enfocada a los adultos Pokémon XYZ Fue la cima Pokémon XYZ Fue la cima De todo Pokémon Lo mejor en muchos años Siempre de lo mismo Llámeme exagerado Y lo que quieran Pero si vieron series Como Evangelion Berserk Y Full Metal Alchemist Sabrán de lo que hablo Eso mis queridos Alolatarts Eso es calidad Te los resumo Sol y Luna Igual Niños miados Conformistas XYZ Igual Adultos maduros Que sabemos Lo que es bueno Sí 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 lo va viendo su tiempo Güey Sí lo va viendo su tiempo Sí Sí Extraño al General Muñoz Julio Muñoz Estaría orgulloso Julio Muñoz Estaría orgulloso Güey Güey Ay Dios mío Ay no Esa época de XY La transición a Sol Y Luna Estuvo bien tóxica Güey Cómo estaban los Serena Ay los fans de Serena Dios mío A mí Serena me gustaba Pero Dios mío No 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 Muy mal Muy mal La gente se tomaba Demasiado en serio Una serie para niños La verdad Dilo bien Peter Serena Simios Los Serena ¿De qué estás hablando De Serena God? Nada bueno Malo Todo malo Es que Pokémon Bodrio Sol Basura Luna Te lavó el cerebro Está muy bueno El copypasta De Shingeki Güey Está muy bueno Me encantó Güey Shingeki God Chaser Mungo Ahora quiero que Absen lo lea Güey Es más mira 5000 bits Y narro eso Con la voz del canal Nah I do No lo subes A un video Del canal Eh Madre Güey Es que mira Vamos a hacer una demo Usted no comprende Shingeki Simio Cagado del cerebro Se nota que Isa Yamba Mierda Les cagó el cerebro A todos Que los Shingeki Simios Con ese final Bodrio basura En una serie Tan mediocre Como Shingeki basura Bodrio Kyojin Así empezó Güey Güey Es que no sé Cómo Estos borros Ya con ponerle basura Mierda Todo Güey Ya te insultó Tu franquicia Me encanta Como vi un meme Que decía Ay Dios mío Que estaban obsesionados Con la palabra Bodrio Los pseudo críticos De internet Ajá Sí Mira gente 100 bits Y lo hago Ya Me siento bien Güey Me siento con ánimo Yo estaba muy cansado Antes del directo Pero ya Se me levantó El ánimo Y la pija Y la pija También Tú genio Se nota ¿Dónde? ¿Dónde? Es que eres Metapoximio Güey Es que Shingeki Fox Bueno Vamos a ver Vamos a hacer Malo A ver Usted no aprende Shingeki A ver Usted no aprende Shingeki Si mi cargado Güey Güey Ah puta madre Oh oh Que bien Me salió chido Cielo señor Sedeño Es usted muy generoso Güey Gracias Gracias Rosita Me salió Premio triple Allí van Nibules Y te dan el high Gracias A ver Ahí les va gente No No doren ahora Para que no Se corte A ver Usted no aprende No Shingeki Si mi cargado Del cerebro Se nota Que Isayama Mierda Les cagó El cerebro A todos Los Shingeki Si mios Con ese final Bodrio basura De una serie Tan mediocre Como Shingeki Bodrio Kyojin Es por eso Que son la burla De la industria En su totalidad Hoy en día Y si ya lo tienen Con el nepe En la boca Comparándolo Comparando Y mofándose De chainsaw Man god Se nota Que por esa razón Shingeki Si mio A cualquier anime Le chupas el pito Hablando Reverendas Mamadas Y quejándote Sobre las heridas Permanentes Que dejó Chase on man god Síganse chillando Shingeki simios Y síganse Alocando En la basura Enlodando En la basura Como la mediocridad Completa De una obra Tan mediocre Como basura Shingeki Bodrio Kyojin Y síganse Quejando De las heridas Permanentes Que dejó Chase on man god Ahí está Es que me encanta Como repite Dos veces Lo mismo Pero Nibis Sí Está muy Redondante Y muy mal Redactado El Nico Está escribiendo Wey Lo peor Es que luego Esas cosas Las escriben Gente de nuestra edad Wey Es como de Wey Ya tienes Pelos en los huevos En la concha Wey Ya No te tomes Tan en serio Unos putos dibujitos ¿Mi joya coja? Sí Unos quince Hasta 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 Los diecinueve Veinte Te los paso Pero wey Dicen Te faltó El chao Nibis Chao Lol Y síganse Quejando De las heridas Permanentes Que dejó Chase on Mangold Chao Yo he sido Nibisimi Nibisimi Yo fui Nibisimi Y nos vemos Hasta la próxima Chao A ver A ver Ahora échate La rata Con Tíner Ay Me encanta La rata Con Tíner Wey Para eso Si me tienen Que pagar Más No mames Adoro La anécdota De la rata Con Tíner Se volvió Mi personalidad En diciembre Cuando la leí En una posada Enfrente de la mamá De una Sí es cierto Pero el pinche Nico Adaptó El de Chingeki Aparentemente A Ah no Ese otro De XY Dice A ver Usted no prende A lo lacimio Cagado Del No Si es el mismo Hopper Adaptado Sí Ay Dios mío A ver A ver Nico Adáptalo Pero con Vejez Ellos Mogón Ustedes no Aprende A lo lacimio Cagado Del cerebro Se nota Que Yajima Mierda Les cagó El cerebro A todos Los Alolacimios Con Esa Liga Bodrio Basura De una Temporada Tan Mediocre Comí Sol Basura Luz Es por eso Que es una burla Del fandom En su totalidad Hoy en día Pueden revisar Los shinies Por mí No que yo digo Eso No puedo hacer Las dos cosas Al mismo tipo Por eso Es que es una burla Del fandom En su totalidad Hoy en día Y si ya lo tienes Como el nepe En la boca Comparando Y mofándose De xy god Se nota Que por esa razón El alolacimio A cualquier temporada Le chupas el pito Hablando reverendas Mamadas Y quejándose Siempre De las heridas Permanentes Que dejó xy god Sigase chillando Alolacimio Y sigase Enlodando En la basura Como la mediocridad Completa De una temporada Tan mediocre Como Basura Sol Bodrio Luna Y sigase Quejando De las heridas Permanentes Que dejó xy god Porque me extraña Que yo no conociera Ese copypasta De chingeki Es sublime Güey Está bien bueno Me ha gustado Ver las reacciones De la original Pepe Le puedo poner A VIP Los VIP simios Si quieres No veo Por qué Bitbodrios Simios Los Bitbodrios Simios No saben Lo bueno Que es General Goth ¿Y saben cuál es Uno de mis Más grandes Fears? Que presiona El botón De picnic Cuando está El shiny Y ya lo perdieron ¿Sí? El mío Son las pirañas Me preocupa La película Esa donde El vato Mira desde Un telescopio Y una piraña Se le mete Y hace Ay 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 La cosa La cosa Esa que está En el agua Que si orinas Les atrae tu orina Y se clava En el interior De tu pito Ay Ay Esa cosa A mí también Me da un buen De miedo La que se te mete Por el hoyito Del pito Literal Literalmente Se te mete ahí Se agarra ahí Y te ves a chupar La sangre De el pito Y la cosa Es que si tú Te la jalas Te desgarra Hay sangre Y pues la sangre Atrae a las pirañas GG Ah Si Si Eso Necesitas ir con un doctor A que te saquen Ese animal Que se te mete Por la uretra Sé mucho de ese animal Porque soy alguien Obsesionado Por la uretra Soy entusiasta De las uretras rosadas Soy entusiasta De las uretras rosadas El otro día Me rozé la uretra De tanto Que me la cepillé Güey Top 6 Mejores uretras rosadas Uy 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 Que me antojó algo Shingeki bodrio Basura simio A ver tú Veje simio Veje simio No sabes lo que Bueno que es Smogon god Smogon god Suena raro Smogon god Smogon god Ay pero también Hay un putero De haters De smogon Que si se pone En ese plan De Ahora no Es mojonero Simio cagado Si de nuevo De nuevo Los dos extremos Están bien idiotas Pero nos podemos reír De ambos Nos podemos reír De ambos Exacto O sea Smogon no sea oficial Y todo lo que quieras Pero pues Si es importante La comunidad de pokemon En general Wey Si quisiera De pikachu's company Los habrían tumbado Pero No No les interesa Tumbarlos De pokemon company Es claramente Consciente De la existencia De showdown Si Aprendieron mucho De showdown Si me acuerdo Que estábamos Flipando Cuando vimos Que en la Séptima generación Si picabas Veías stats Estilos Mogón De los Sub drop Dropeos Busteos Clima Los turnos Que le quedaban A cada cosa Turnos de cada cosa Es como de Gracias 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 Es lo que necesitábamos Si Si pokemon Fuera un IP 100% De nintendo Seguro Si Tomaría En showdown Si Probablemente Es lo más probable Que si hubiera valido Quesadilla Smogón Y showdown Uy Estás en el lago Y hay lluvia Eso es Mega lag Pero Como no estoy en el agua No hay pedo No hay pedo Pues no hay pedo Dice Nico No wey Un buen jugador Sabe cuantos turnos Quedan De hecho En los torneos Antes la gente Se llevaba una libretita Para anotar Para anotar esas cosas Si Al inicio Y al final De los turnos Se la pasaban Anotando siempre Cosas Lo bueno es que Sinfoque ya Te da el juego Es Mongoth Y de hecho Y de hecho Algunos La siguen llevando Para decir Ah mira Un putazo De este a este Le hace tanto Para la siguiente partida Ah si Es mojomier B B B Bodriosura B Ay como lo puedo decir Solo son tres letras Ajá Es que eso Lo hace más complicado B Bodriosura Bodriosé Ajá Eso Eso que acabas de decir Yo no lo puedo decir Me cuesta trabajo Veje basura Bodriosé Veje basura Bodriosé Si Eso Vejecimio Es como lo de las PC Güey Que le dicen P cerdos De los P cerdos Vejecimio Me gusta más Vejecimio Porque las I C Ajá De todas las heridas Que dejó Es mongod Es mongod No dijiste Que le ibas a dar Hasta las 10 Ya son las 10 y media Sí Voy a hacer Dos minutitos más Este Y ya ¿Qué tal si sale ahorita? ¿Qué tal si no? ¿Y si ya no está en oferta? Güey ¿Cuántas veces me he hecho esa pregunta? Uy El efecto FOMO El efecto FOMO El efecto FOMO aprobado O como se llame El fear of missing out Wow 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 Solo te salió un shiny Y era uno que ni siquiera Estabas buscando Sí Y no lo vi Se me pudo haber desespauneado Por eso te viste a hacer El shiny Haunted Legends Ah Eso sí está bueno De Legends Es que la probabilidad Creo que es mayor Ay güey Dice Chicloso Ay güey Blastoemusa está en oferta Sí es cierto A comprármelo No güey Si no vuelve a estar en oferta Aquí dice En actividad Fanta jugó Magic Arena Hace 3 horas Pedro Lávez jugó Magic Arena A la 1 de la madrugada Perfecto A ver gente Comprar un juego De lanzamiento No Esperar un año A que esté en oferta No Esperar varios años A que lo regalen En la Epic Sí Así yo con GTA V Sí güey Y yo el juego Que jugué Fue el gratis De la Epic De la Epic Güeyón Y si me quedé De a huevos Un juego que quería jugar Y no pagué por él Y ya encima Tengo el online Me gustó cuando regalaron Sonic Mania Ya lo había jugado Pero dije Ah mira Lo tengo en PC ahora En PC God Mira a la derecha Mira a la izquierda A la izquierda A la izquierda Más Más a la izquierda Ah no Puta madre Eran las alas del llama Del llama Bueno Una tirada más Y ya Ay güey Eso cauchino Uno más Bombero Dice el señor Jelly Ese güey compró Fall Guys Jajaja 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 Bueno al menos Les dieron una Compensación A los que lo tenían Ajá No como Tencent Güey Tencent God Dándome skins gratis De gente que sí La pagó Güey Ese güey Pagó por Rocket League Uy también Ese güey Pagó por los dos Capítulos de Delta ¿Qué? No eran de Ay Dios No son gratis güey Son gratis Ya sé güey Sí Bueno Pero es que me vendió La clave Algún día deberíamos Jugar eso aquí Ay Mi cola Bueno los he jugado Cuando salga El capítulo 3 Estaría Ojalá y salga Con localización El 3 ya Supuestamente va a salir Con localización Lo que me extraña De esa madre Es eso de que Van a ser 7 capítulos O sea Pasaron 3 años Entre un capítulo Y otro Y es como ¿Será más de una década Por ese juego? Pues quién sabe Si en algún punto Le acelera El desarrollo Yo solo sé Que la cabrita esa Con la ropita verde Está muy linda El Ralsei El Ralsei Sí Ah yo pensé Que hablaba De la otra La Alce ¿La Toriel? Ah no La de la cara Estirada también Está linda La que es como Canelita Este La de la cara Ajá No pero sí El Ralsei Sí está Se me hace muy cute Del diseño Presionen a Karen Saurus Es una cosplayer Que me gusta mucho Su trabajo La adoro Es bien chida Es bien buena onda La conocí en una convención Y me cayó súper bien Es una orden eh chat No una sugerencia Es una orden del general Peter Simio Peter Simio Sí Cinco palabras Precio Sí Pero presión Lleva más de cinco letras Shhh Cinco letras Hotel Nibi Trivago Ay no mames Ay cuando estaba El spam De esos memes Sí Por suerte se murió rápido Sí De hecho Bueno No estaban peor Que los de Elsa Los de Elsa Estuvo algo chido Y era que la gente Quería forzar El primer meme del año Y lo hicieron De la forma más Horrible De la peor forma posible Adiós gente Se la lavan Bye bye Se la chaquetean duro Yo tengo la teoría De que los memes de Elsa Son como las evoluciones Malas de los Digim